Materia Reservada 2.0 Bueno, en realidad, si cumple sus objetivos en el espionaje es ampliamente aceptado y además con alaracas y con aplausos. Netanyahu se ha soltado. Netanyahu que está siendo presidente de Israel en segundo periodo, ya lo fue hace años, porque ha dicho esa frase tan estupenda de que detrás del holocausto estuvieron los palestinos y que en realidad Hitler no quería acabar con ellos. Hasta que el gran mufti de Jerusalén lo dijo. Y luego, paralelamente, por seguir enlazando con Netanyahu, hace unas semanas estuvo en el Mossad en el 65 aniversario de su fundación y le dijo dos cosas muy importantes. La primera es que hay una regla clara. Nadie hace un pacto con los débiles. Y luego una segunda frase. En última instancia, el Mossad es la garantía de nuestra existencia. De esto Netanyahu sabe mucho, pero también su mujer. Su mujer, Sara, en la etapa anterior en la que fue la primera vez que llegó Netanyahu al poder, se encontró con que esta Sara había oído hablar mucho del Mossad. Y entonces pidió que fueran a ver al palacio presidencial a algunos altos mandos del Mossad. Entonces, a esos altos mandos del Mossad les preguntó, les contó la información que ella quería, que consideraba necesaria para ejercer como mujer del primer ministro. Entonces, le dijo que ella necesitaba que antes de cada viaje, que hiciera al extranjero, que le contaran cómo era la vida matrimonial de los presidentes que iban a visitar. Y entre otras cosas, le dijo que fueran dándole información sobre las infidelidades de Bill Clinton, que era algo que ella como presidenta tenía que saber. Y luego otra, que necesitaba una información muy especial para esos viajes. Y era, por ejemplo, saber cuántas veces cambiaban de sábanas las camas de las residencias en las que ellos iban a dormir. Hablamos del Mossad, de su creación hace 65 años en Israel. El primer jefe del Estado, el primer ministro Ben Gurion, no creó inicialmente el Mossad, sino que creó cinco servicios secretos distintos. Era una primera solución y pronto se encontró con que había peleas. Había peleas, porque sobre todo en lo que era buscar información y operaciones en el extranjero, se llevaban a matar tanto asuntos exteriores como defensa. Entonces, pasados cuatro años se dio cuenta de que eso no funcionaba, y entonces creó el Mossad y además hizo que dependiera directamente de él. Por eso, esas informaciones, que cada vez que hay una gran operación del Mossad, dicen que fue aprobada directamente por el jefe del Estado. Aquí, sin embargo, la dependencia, os recuerdo, en España no es del presidente Rajoy, sino es de la vicepresidenta del gobierno. A partir de ahí, nombró un primer director, que fue Reuven Siloa, que duró poquísimo. ¿Duró poquísimo por qué? Porque los celos entre los servicios secretos estaban a la altura. Entonces, el jefe del Simbet, en aquel momento Isher Arel, un histórico del espionaje, descubrió que un agente del Mossad, en concreto el agente que estaba destinado en Roma, Teodor Gros, se había vendido a Egipto y era un agente doble. Y entonces, el Simbet, que era el servicio secreto interior, lo que hizo Isher Arel, en lugar de comentar su almosad, se fue él en persona a Roma, habló con Teodor Gros, le dijo que le iba a ofrecer un alto cargo en Israel, se lo llevó a Israel y lo detuvo. Con eso, lo que hizo fue dejar en evidencia al jefe del Mossad y conseguir lo que él quería, que era ser nombrado jefe del Mossad. Es decir, entre los servicios secretos de Israel, las relaciones desde ese momento siempre son pésimas. Una de las cosas por las que se conocía el Mossad, no lo podemos ocultar, son las cosas a las que hace la falta de escrúpulos. Y eso tiene su origen. Eso no pasa porque sí. Eso pasa porque alguien ordena que no exista esa falta de escrúpulos. Efectivamente. Bueno, con Arel el Mossad va muy bien, pero luego llega un presidente que fue, digamos, bastante decisivo en lo que hoy es el Mossad, como tal, que fue Meir Amit. Este, en 1963, se implantó unas reglas básicas. La primera regla básica es que el Mossad se dedica a asesinar a sus enemigos. Eso que parece tan heavy que lo consideremos para los servicios secretos occidentales, recordemos que la CIA sí ha tenido licencia para matar, el resto de los servicios no la tienen. Sin embargo, el Mossad, desde sus orígenes, cuando tienen un enemigo a mano, lo que hacen es matarlo. No tienen ningún problema ante la ley. Después, otra, es que los enemigos se tienen hasta amigos y enemigos en el infierno. Y la regla fue, el ejemplo fue, que fue uno de los primeros servicios occidentales, en esos primeros años de creación del Estado hebreo, que estableció relaciones con el KGB, precisamente cuando el KGB lo que hacía era dedicarse a perseguir a los judíos. Sin embargo, ellos establecieron esas relaciones y las han establecido siempre con todos sus enemigos. Y una tercera norma, entre las muchas que establecieron, fue el tema del sexo. El sexo es utilizado como arma desde 1963 para conseguir información de una forma abierta, tanto por hombres como por mujeres. La gente dirá, pero eso, Fernando, si eso nos cuentas todas esas operaciones. En realidad, en España, por seguir la comparativa, en España oficialmente no se puede pedir a una gente que utilice el sexo para conseguir información. Otra cosa es que no consiga esa información por no utilizar el sexo y que cojan y lo echen. Pero oficialmente eso no se puede hacer. Sin embargo, desde el 63 en el Mossad, esas forman parte de su esencia, forman parte de su forma de ser. También otros servicios de inteligencia muchas veces recurren al Mossad para que les den algún tipo de adiestramiento o asesoramiento. Sí, siempre. Los servicios secretos siempre han recurrido al Mossad para determinadas cosas. El Servicio Secreto Español, nada más crearse, utilizó, recibió cursos, los agentes operativos por parte del Mossad, dieron cursos a los agentes españoles. Incluso tenían unos especialistas cerrajeros que eran los que enseñaron a los primeros cerrajeros españoles a utilizar eso. Incluso la primera máquina de la verdad, el detector de mentiras, los primeros que lo utilizaron, cuando vino a España la primera máquina, los que enseñaron a utilizar eso fueron los israelíes. Algunas cosas que han hecho en el tiempo nos las vas a contar. Por ejemplo, lo que hicieron al comienzo casi casi de su existencia fue en la Guerra de los Seis Días. Y lo que hicieron fue, por un lado, bien hecho a nivel político, a nivel militar, pero fue tremendo. ¿Y cómo lo lograron? Ahora nos lo vas a contar. Sí, vamos a utilizar algunos ejemplos para demostrar cómo actúa ese Mossad que tanto valora Netanyahu. Por ejemplo, en la Guerra de los Seis Días, en 1967 contra Egipto, antes de que se estableciera la guerra, mandaron, como es obvio, a sus agentes para buscar toda la información posible sobre el despliegue de los aviones, sobre todo lo necesario para facilitárselo a sus fuerzas aéreas. Pero además hicieron una cosa, y es que a los agentes que mandaron les pidieron que buscaran toda la información posible sobre la vida privada de los pilotos y de los altos mandos. De tal forma que cuando hablamos de su vida privada hablamos de pequeños detalles como si tenían amantes, su estilo de vida y si bebían. Por lo tanto, semanas antes de que se produjera el ataque, familiares de los militares egipcios recibieron cartas con matasellos del Cairo, o sea, cartas auténticamente falsas, en las que a las mujeres se les daban detalles explícitos sobre las vidas privadas, guarrerías de todo tipo que llevaban a cabo sus maridos. Hasta el caso de que una maestra de un colegio recibió un día una llamada unos días antes de este ataque, de una mujer aparentemente inocente, que le contaba que el padre de uno de sus alumnos mantenía una relación homosexual con otro hombre, algo que era un grandísimo delito. Es decir, el Mossad no solamente informó, sino que trató discretamente, porque de esto nunca se supo nada y nadie se hablaba de unos a otros, de entorpecer la moral de los pilotos de aviones. Porque el Mossad es capaz de llevar a cabo cualquier situación. Un día, también por esta época, en su embajada en París apareció un señor que les dijo que por un millón de dólares les conseguía un MiG ruso. Fíjate, un MiG ruso en aquella época. No solamente para Israel, luego para pasarle la información a los americanos y vendérsela. Para saber cómo funcionaban los aviones, los estupendos aviones del enemigo, que era Rusia por entonces. La URSS, entonces era la URSS. Y entonces les dijeron que tenían que ponerse en contacto en Irak, que tenían estos aviones, con otro familiar de él. Dudaron, dudaron. Bueno, total, que van, que mantienen los contactos. Y fijaros cómo actúa el Mossad. Se encuentran de repente con que sí, con que es un piloto de un avión que está dispuesto a huir con el avión y entregárselo. Pero ya no les pide un millón de dólares. Le pide que saquen del país a 40 de sus familiares sin que nadie se entere. Bueno, el Mossad, con todas las armas a su alcance, coge y paga el millón de dólares y saca dos días antes a los 40 familiares. No solamente les saca, sino que luego, y esto es muy importante decirlo, consigue llevar a cabo esa misión con el apoyo de quién? Con el apoyo de su mayor aliado. Con el apoyo de su mecenas. Con el apoyo de Estados Unidos. Que es el que facilita los permisos para que el avión, una vez que salga de territorio iraquí, pueda pasar por Jordania, pueda pasar por todas estas cosas. Y sin ningún problema, ¿no? Todo esto gracias a Estados Unidos. Pongo mucho énfasis, porque luego os contaré cómo... Pones énfasis porque la verdad es que hay muchos vínculos entre la CIA y el Mossad. Por lo menos en los objetivos y en lo que se quiere conseguir con las operaciones. Y unos se defienden a los otros, incluso aunque sea indefendible lo que unos u otros han hecho. Sin ninguna duda. Son íntimos aliados. Pero el ser íntimos aliados, y he puesto mucho énfasis en esto, y el beneficiarse en las cosas, no quiere decir que Israel sienta un cierto servilismo hacia Estados Unidos. Y lo voy a contar con un caso que se conoce, la ventaja del paso de los años son estas cosas que se conocen en el caso, que ocurrió en agosto de 1983. En aquel momento, en Beirut, agentes del Mossad descubren que se planea un atentado contra fuerzas de Estados Unidos que están en aquel momento en el Líbano como tropas de la ONU. Entonces, fijaros, muy buenas relaciones, muy buenas relaciones, pero cuando ya, no solamente es que tienen la información, sino que localizan el camión Mercedes-Benz cargado con media tonelada de explosivos, los agentes del Mossad mandan un mensaje a Israel diciendo tenemos esto y sabemos que van a atacar a una base de Estados Unidos. ¿Cuál es la orden que reciben desde Israel? La orden es no estamos en Líbano para proteger a los americanos, que se busquen ellos la vida. El 23 de octubre, ese camión Mercedes-Benz se estrella a toda velocidad contra el cuartel del octavo batallón de infantería de Marina. Mueren 241 soldados. Evidentemente, Estados Unidos tardó mucho tiempo en saber que Israel disponía de esa información que no les facilitaron. ¿Por qué? Porque en el Líbano quien tenía buenas relaciones eran ellos y no querían que Estados Unidos, por muy aliado que fuera, estuviera presente allí. Y no les tembló el pulso a la hora de permitir que murieran esos 241 soldados. Ya verás como mañana en los siguientes días con arroba rosavientos en Twitter y en tu Twitter, en el mío, hay ataques, hay cosas sospechosas porque cada vez que uno habla del Mossad, no a favor ni en contra, sino cada vez que cuenta cosas sobre Israel, parece que algunos se cabrean y da la sensación de que hay un trabajo ahí por parte de algunas personas y cada vez que se habla del Mossad, hay ataques contra quienes lo hacen. curiosamente porque su ataque a la prensa, su ataque a los periodistas ha sido una de sus herramientas fundamentales, ¿no? Ya, bueno, la semana pasada hablamos de Rusia y nos dijeron, hay una parte, nuestros oyentes habituales ya lo saben que aquí hacemos una cuestión absolutamente blanca. Todo el que pasa por aquí le contamos las cosas buenas y las cosas malas. El uso de la prensa, el uso de la prensa que hacen está dirigido por el Departamento de Psicología y lo que pretenden, como todos los servicios secretos, es conseguir buena publicidad. Pero además, además, son unos maestros, otros países también, pero ellos son unos grandes maestros, en el tema de aprovechar los acontecimientos para meter mierda sobre sus enemigos. Y voy a poner un ejemplo. 17 de julio de 1996, el vuelo 800 de Transworld cae en Island y mueren 230 personas. Rápidamente empiezan a aparecer unas informaciones que señalan que los culpables de ese accidente en realidad han podido ser Irán o Irak. Informaciones que llegan a personas, a periodistas muy importantes y que las publican y que dan esas informaciones y se dan en radio y aparecen en televisión. Bueno, el FBI despliega todos sus medios, los imaginables, los inimaginables, gastan un montón de dólares para un año después declarar oficialmente que el atentado no había sido inducido, que había sido un simple accidente y que no había pasado nada. El FBI puso, tachó con uña rabiosa el nombre Mossad porque ellos sospecharon siempre de que el Mossad había filtrado eso para hacer daño a sus enemigos. Esto que yo estoy contando y que puede parecer como repito como una cosa deleznable en realidad es algo que como conseguir estos objetivos para un servicio secreto es un éxito de narices porque vamos es que hay que ser bueno para poder filtrar y poder llegar a contar estas cosas y que tengan una cierta repercusión. No deja de ser también deleznable otra cosa sobre la que se ha acusado al Mossad y yo no sé si las informaciones son válidas o no sobre si hay pruebas o no. La venta de armas vende el Mossad armas ¿las da a su enemigo o a su amigo para que acabe con sus enemigos? Bueno, bueno ahí te voy a contestar poniéndote un ejemplo que en el Líbano también en 1984 Estados Unidos está intentando liberar a Bill Buckley y pide ayuda al Mossad el Mossad le dice que sospecha que ha sido la OLP en la CIA inicialmente no les creen pero luego se convencen en realidad al final se enteran ya cuando no tiene el tema solución porque el agente Buckley ha sido torturado y ha aparecido muerto que le tenían los falangistas entonces la CIA empieza a investigar y descubre algo que es muy típico en las guerras pero que en este caso es el protagonista el Mossad que el Mossad apoya a los dos bandos que entrega armas a Esbolá para matar a los falangistas cristianos y que al mismo tiempo entrega armas a los falangistas cristianos para matar a Esbolá esto es una actuación de un servicio secreto obtengo información de los dos como dándoles armas a los dos y además que consigo que mis enemigos se maten entre ellos sinceramente me parece una absolutamente ordenable pero me conocéis en estos casos me parece una dentro de lo ordenable me parece una operación absolutamente alucinante como es alucinante inexplicable y un día hablaremos más sobre ella lo hemos comentado en alguna ocasión la extraña presencia de algunos agentes en del Mossad en relación a la muerte de LIDIDI que sobre eso nos ha escrito la última palabra sí 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 ahí lo que investigaciones periodísticas lo que han demostrado es que Henry Paul que era el conductor del coche que salió desde el hotel Ritz y que llevaba a Dodi y a LIDIDI y que se estrelló estaba siendo captado por el Mossad según fuentes del propio Mossad por cierto Henry Paul era el asistente jefe del hotel Ritz de que era el dueño os recuerdo Mohammed Al-Fayed el futuro suegro habría sido de LIDIDI y a ese hotel le interesaba al Mossad tener información ¿por qué? porque iban potentados árabes traficantes de armas gente de montones de dinero entonces estudiaron captar a Henry Paul y los psicólogos del Mossad dijeron presión más dinero ejercieron presión dinero hasta que se puso de los nervios y empezó a tomar pastillas ¿por qué tomó pastillas? ¿por qué bebía en exceso? porque el Mossad estaba intentando captarle el Mossad no pero sí que fue el FBI lo vamos a contar en las operaciones inexplicables porque no tiene explicación alguna el que siguió persiguió y documentó las cosas que hacía el más grande entre los grandes de las letras Gabriel García Márquez la obsesión de Edgar Hoover el casi eterno que fue director del FBI por encontrar debajo de las piedras a simpatizantes comunistas que intentaran socavar el orden de Estados Unidos le llevó a bucear sin control por la vida de miles de americanos y extranjeros hace unas semanas nos hemos enterado de un nuevo nombre que Hoover ordenó investigar el escritor Gabriel García Márquez en 1961 García Márquez se instaló en Nueva York junto a su mujer y su hijo Rodrigo para trabajar como periodista para la agencia de noticias cubana Prensa Latina eran unos momentos complicados para cualquiera que en Estados Unidos tuviera una relación directa con el país ya controlado por Fidel Castro un colombiano como Gabo sentía el periodismo como el arte de contar realmente lo que veía lo que le llevó a granjearse la enemistad de la CIA y los disidentes cubanos que no consiguieron convencerle de la necesidad de impregnar sus escritos de una alabanza al régimen democrático de Estados Unidos para su desgracia sus informaciones tampoco contaron con el beneplácito de la agencia de noticias cubana que las veía como combatientes poco combatientes contra los estadounidenses esta muestra de independencia frente a todos no fue apreciada por Edgar Hoover que ordenó a sus hombres abrir una investigación permanente contra él que no se cerró cuando tiempo después García Márquez decidió dejar Estados Unidos ante las enemistades que despertaba y trasladarse a vivir a México este cambio de residencia no archivó definitivamente su carpeta aún más Hoover ordenó que el FBI no dejara de espiarle cada vez que pisara suelo estadounidense de nada le sirvió ganar el premio Nobel de Literatura en 1982 el FBI no cerró las investigaciones sobre su persona hasta 1985 llenando continuamente su expediente con sus actividades en Estados Unidos y con recortes de la prensa internacional sobre él el FBI llegó a reclutar nueve informantes que aportaron datos sobre sus movimientos aunque ninguno de ellos en esos 21 años de espionaje aportaron la mínima prueba de actividades delictivas aunque sólo han sido desclasificados 137 páginas de las 270 que contiene el informe su hijo Gabriel ha desvelado que en alguna ocasión su padre contaba al regresar a casa que había descubierto a dos hombres siguiéndole todo el camino hablando entre ellos entre susurros en uno de los informes desclasificados el analista del FBI subrayó una frase publicada en 1982 por el diario Newsday de Nueva York en el que se decía que Gabo es abrir comillas un amigo cercano de Fidel Castro si nosotros Bruno y Silvia en lugar de vivir en España ahora lo hubiéramos hecho hace 40 años en Estados Unidos seguro que Hoover también habría ordenado investigarnos Miquel Lejarza la terrorista ETA había tomado la decisión trascendental de la que nunca han dejado de arrepentirse de nombrar Lejarza jefe de infraestructuras de la banda y miembro de su comité ejecutivo a partir de ahí abandonó su exilio en Francia y llegó a Madrid donde el servicio secreto le consiguió numerosos pisos que él presentó como resultado de sus buenas gestiones para dar cobertura a los etarras que iban a venir a la capital a cometer atentados el 13 de julio los aún desconfiados miembros del espionaje terminaron de creer en el buen trabajo de su infiltrado cuando le vieron reunirse en una cafetería de Madrid con dos de los capos de la banda Wilson y Papi que unas semanas después serían detenidos el 31 de julio Lejarza se reunió con Papi Chepe y Kepa para acercarse a una tienda y comprar una plastificadora que necesitaban para falsificar carnés de identidad a bordo de un mini tomaron el paseo de la castellana y cuando habían dejado a la derecha el estadio Santiago Bernabéu notaron una excesiva presencia policial siguieron unos metros hasta percibir que les habían tendido una trampa Papi dio la orden a sus compañeros de abandonar el vehículo y salir corriendo momento en el que los grises como se llamaba la policía aquellos años comenzaron a disparar a lo loco contra todos ellos Kepa fue asesinado en ese momento y Kepa detenido Papi consiguió subirse a un autobús y alejarse de allí aunque terminó siendo descubierto y acribillado a barazos sobrevivió pero pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas Miquel Lejarza emprendió la huida al mismo tiempo que sus compañeros cada uno por un camino distinto a la sorpresa por el tiroteo indiscriminado que les recibió sobrevino el pánico al darse cuenta de que nadie había avisado a los policías de que él era un agente infiltrado no un miembro de la banda de hecho lo comprobó cuando oyó silbar a centímetros de su cuerpo las balas que le disparaba un policía si no se lo quitaba de encima moriría así que se dio la vuelta y se enfrentó a la situación a la que tanto miedo le había dado enfrentarse tener que disparar a los suyos lo hizo sin intención de herirle lo que le dio buen resultado pues el policía se asustó y desistió de la persecución después entró en un edificio llamó a un piso y secuestró al matrimonio que vivía allí llamó a su controlador y como no estaba le dejó un mensaje soy lobo repito soy lobo sacadme de aquí varias horas después el agente oscuro más famoso de la historia de España fue rescatado la policía intentó asesinarle pero en los siguientes meses lo haría la propia ETA y hasta estudiaron ejecutarle los mandos del servicio secreto por suerte 40 años después Mikel Lejarza el lobo sigue estando entre nosotros llevamos 5 años con con una guerra no declarada dentro de España entre los agentes secretos de dos bandos por un lado los agentes secretos y el espionaje llevado a cabo ejercitado por la Generalitat o en nombre de la Generalitat y por otro lado el ejercitado por el gobierno de España esto empieza porque que va a hacer alguien que quiere crear un estado que es lo primero que hace lo primero que hace por encima de cualquier otra cosa antes de tener un ministerio de Hacienda para tener dinero es crear su propio servicio de inteligencia Cataluña intentó montar su servicio de inteligencia lo intentó a Artur Mas en 2010 nada es decir fijaros 2010 hace 5 años cuando empezaba el proceso y ahí cogió y puso a a Xavier Martorell que le puso en un cargo que era la persona encargada de montar ese servicio de inteligencia lo único que ocurre es que al final necesitas medios al final necesitas personas hablaban de que era un servicio secreto que necesitaba al menos 300 personas que necesitaba bastantes millones de euros y entonces inicialmente eso una vez que fue conocido estaban en el principio del proceso se volvieron atrás en eso lo que no quita que esas misiones de inteligencia las hayan podido llevar adelante a través de otros mecanismos como por ejemplo los Mossos de Escuadra o el CSICAT que es los que hacen el espionaje que es el espionaje realmente importante en el siglo 21 que es el espionaje por señales que es el espionaje de las comunicaciones que es el espionaje por internet que lo han estado haciendo que lo han estado ejercitando en estos últimos años con el objetivo de obtener información para a favor de los planes que quería llevar a cabo la Generalitat ¿y el CNI ha trabajado sobre eso contra eso vigilando eso? el CNI desplegó un plan y además un plan bastante importante tan importante que cuando lo estaba preparando para narrar algunos de esos detalles me planteaba si ese plan había fracasado o no había fracasado un plan de los espías no sabe si triunfa o fracasa incluso aunque se pierda una guerra pero si es verdad que los asuntos que ellos se planteaban a mí me da en algún momento la sensación de que no se han llegado a cumplir no han llegado a ejecutarlo porque ellos lo que pretendían era obtener la máxima información de personas y de los proyectos utilizando todos los medios operativos a su alcance claro obtener la información se trataba de que de que el presidente del gobierno supiera lo que iban a hacer Artur Mas y su gobierno antes de que lo hicieran hemos llegado a esta situación en la cual en la votación hay tantas tantas certezas de que pueden salir los votos a favor del independentismo no sé si eso supondría o no el fracaso del servicio de de inteligencia es decir el servicio de inteligencia filtró yo creo y estoy vamos más que creo lo afirmo filtró informaciones que que perjudicaban por ejemplo a Jordi Puyol que era el dinero que Puyol tenía en Andorra el dinero que Puyol tenía en Andorra es una información que el servicio secreto almacenaba en sus archivos desde hace 25 años esa información ha aparecido curiosamente dentro de este proceso y otra serie de informaciones esas informaciones que evidentemente eran ciertas y que han dejado en evidencia unos comportamientos ilícitos se han filtrado con la intención un poco de desprestigiar a esas personas que se decían que eran muy sanos realmente ha tenido un efecto estoy contando las cosas y al mismo tiempo estoy transmitiendo mis dudas y luego las preguntas que todo el mundo no sabe podemos hacer y esas filtraciones por ejemplo la de Puyol ha sido quizá la más evidente pero no es la única todas esas filtraciones proceden de esta guerra de espías desde mi punto de vista porque ya hablar de todo ya sería demasiado osado sin ninguna duda sí proceden de ahí igual que otras filtraciones que hayan podido hacer desde la desde la los servicios de la ley y tal y lo que pretendían era de alguna forma desprestigiar al enemigo eso es algo que se hace siempre es decir os recuerdo que ha habido informaciones sobre sobre líos amorosos o sobre comportamientos indignos de presidentes de gobierno que han esa información ha sido captada por servicios secretos enemigos y la han utilizado para chantajear al objeto de esa información paralelamente también que es decir esta era una campaña pero paralelamente también era muy importante obtener informaciones y obtener información de los movimientos del enemigo cuidado que esto que estamos contando ha pasado en los últimos cinco años pero va a pasar mañana y va a pasar dentro de una semana porque esta guerra sigue es decir no acaba esta guerra este es un episodio más en un proceso y seguramente es el comienzo de lo que vaya a ocurrir una cosa u otra y que todos tienen marcados sus estrategias para el día después tanto si sale como lo que cada uno quiere como si no sale efectivamente y esto llega hasta hasta el extremo de no hace cinco pero desde hace un par de años la mayor parte de los dirigentes catalanes utilizan el teléfono de una forma bueno como se ha visto en la campaña como los indios no dan información con miedo a ser escuchados unos y otros efectivamente y lo que no se ha dicho es que en algunos casos lo que se han comprado distorsionadores para garantizar las conversaciones de uno a otro esos distorsionadores que utilizan algunos políticos catalanes para garantizar que las conversaciones con determinada persona cuando no la pueden hacer cara a cara no pudieran ser grabadas por los espías porque había esa certeza de que eso porque hay que recordar que ahora que la gente no lo sabe te están grabando una conversación y no suena el teléfono es decir que es tan simple como en los smartphones meterte un programa un troyano y a partir de ahí sin ruido y sin nada te captan las llamadas telefónicas te captan los mensajes te captan el whatsapp cuídate lo captan absolutamente todo y entonces ese es el temor que hay instalado en la sociedad catalana hoy hoy se han hecho hace unas horas fotos además en conjunto todos los números unos de cada partido detrás metafóricamente por supuesto ha habido agentes detrás de cada uno de ellos que pincharan el teléfono pero también pincharan todas y cada una de sus comunicaciones han estado tan espiados todos los políticos metidos en esta historia sin ninguna duda yo creo que el nivel de control porque no solo es el teléfono es prácticamente la vida entera se puede controlar vamos a ver por ejemplo por poner un caso no hay nadie tan potente en España como el de España que hable español no me estoy refiriendo a la NSA ni a otro servicio como el el CNI con los medios potentes para espiar todo aquello referido a la al mundo de internet es decir eso que vaya por delante pero también es verdad que el CSICAT tiene dispone de medios muy importantes para conseguir y o para intervenir las conversaciones para intervenir lo que la gente hace a través de internet porque evidentemente no solo se trata de de saber lo que hacen lo que hablan los políticos sino también saber su material de trabajo también saber las comunicaciones que se hacen y tal entonces evidentemente ahí hay algo bastante peligroso investigando esta semana este tema hablaba con alguien y yo le decía bueno bueno vamos a ver el CNI presume de que todas las escuchas que hacen las hacen con autorización judicial es muy complicado que un juez del supremo que es el que autoriza las estas autorice por ejemplo pinchar las conversaciones de Artur Mas o de miembros de su gobierno es muy complicado por mucho que el juez del supremo digamos que tenga una cierta cercanía poner su firma en una cosa de esas sería muy complicado y entonces me explicaban como se hacían en otros países y lo cuento ya vuelto a España imaginemos que quien pincha los teléfonos del gobierno sea los satélites de la NSA los medios tecnológicos de la NSA la NSA consigue la información y la NSA se la pasa al estoy poniendo un ejemplo y se la pasa al pero que parte de verdad hay en ese ejemplo y entonces y entonces tener en cuenta que el CNI no estaría cometiendo ningún ningún esto y además nunca podría desvelar ese espionaje porque hay un acuerdo de confidencialidad tremendo con toda la información que nos pasa que ese es un sistema habitual que hace la NSA y no hay nada de ironía en esto que has dicho no que cada uno saque sus conclusiones evidentemente y se puede explicar el porqué de la posición de Estados Unidos que ha sido muy clara en estos días evidentemente hay unos acuerdos de esto a cambio de esto evidentemente los hay pero ha habido un espionaje muy claro a los políticos pero también muy claro a ciudadanos a personas que pueden tener una cierta relevancia social pero que no son políticos y el papel del CSICAT y de otros servicios secretos y de otros agentes de seguridad han sido muy puestos en tela de juicio en estos últimos años sí sí porque al final le estaban sirviendo a los intereses aquí había una cosa que favorecía claramente al CNI que su misión es guardar la constitución entonces ellos digamos que pueden amparar una serie de actuaciones bajo las misiones de la legalidad cosa que digamos de alguna forma las órdenes para espiar que han podido recibir en el CSICAT pues podrían estar de alguna forma más en cuestión pero el hecho es que no solamente se han llegado a los políticos sino que han ido a todo el entorno de ellos empresarios gente de los bancos gente a la que se quería ganar su opinión porque una de las batallas del CNI era conseguir que la gente saliera y hablara y esa gente que no quería decir que estaba en contra de la independencia presionarla convencerla para que salieran a decirlo y entonces bueno pues ahí ha habido una serie de informes que yo me temo que han hecho las dos partes sobre quién está a favor y quién está en contra y ahí se ha ido poniendo los nombres en un lado y en otro lado todo coincidiendo con este caos de espías que te digo con un elemento que ha permitido que el caos de espías sea mucho mayor y es el tema de la guerra de los islamistas Cataluña por un tema bastante desagradable que es la enorme presencia de sospechosos del yihadismo tiene una de las mayores delegaciones de la CIA del Mossad y de algunos otros servicios en Marruecos y tal en Cataluña en estos momentos a mí no me cabe ninguna duda no tengo información verídica sobre esto real sobre esto pero no me cabe ninguna duda por mi experiencia de que una parte de esos agentes que se dedican a perseguir yihadistas y a controlarlos y los medios técnicos que hay incluidos los medios técnicos de la NSA y de otros servicios también se han utilizado porque a Estados Unidos y a otros países no les interesa tampoco como que ha quedado claro que Cataluña sea independiente y que se han utilizado como ayuda a sus colegas también han estado ahí de intermediarios los Mossos de Escuadra porque utilizando esa excusa del terrorismo yihadista han cogido más relevancia han querido tener una relación más con las policías internacionales con creo que han pedido tener pues eso presencia en Europol en Interpol y casi como si fuera más una policía estatal que una policía autónoma esa es otra guerra que ha habido y que es una guerra soterrada que a raíz de producirse esto hace unos años les han estado vetando el acceso a determinados bases de datos a determinadas informaciones a determinados contactos internacionales esto lo han lo han hecho porque al final los Mossos de Escuadra es un cuerpo que depende de la generalidad pero que es un cuerpo que tiene que estar basado y fundamentado en la legalidad y una cosa es lo que moralmente hagan y otra cosa es lo que legalmente puedan hacer este es uno de los problemas que se ha planteado muchas veces y que bueno es un tema complicado muy complicado el de qué hacer con los Mossos si se producen decisiones que no estén con la ley es muy complicado y si miramos un poquito hacia Taraz descubrimos que en otras batallas en otras guerras en otros problemas en Cataluña ha habido siempre muchos espías por su situación geográfica evidentemente es hasta cierto punto lógico pero la historia del espionaje en Cataluña al margen de esta problemática de este proceso casi se la venía a denominar ha estado siempre presente de hecho uno de los espías más importantes de todos los tiempos tiene un nombre que ya has mencionado o un apellido que ya has mencionado pero que no es un personaje en cuestión ¿no? Sí que es Juan Puyol Puyol o Joan Puyol Garbo que es el gran espía hablar de Cataluña y de la guerra de los espías hoy pues obligaba a traer algún ejemplo de espía aunque contando una historia distinta porque de Puyol hemos hablado aquí hemos contado como gracias a él se ganó la segunda guerra los aliados ganaron la segunda guerra mundial como gracias a él el desembarco de Normandía no se encontró con todos los nazis los soldados nazis esperándoles porque él les dijo que iba a ser por el paso de Calais y le creyeron tanto Hitler le creyó tanto que permitió esa victoria Puyol era un joven que cuando surgió la guerra civil vivía en Barcelona que era su ciudad natal y pues él vivió un ambiente de terror le aterrorizó la revolución y los métodos del anarquismo y el comunismo y él joven pues pasó de las simpatías que él tenía por esos movimientos a hacerse a estar digamos cercanos al bando franquista ¿no? sin embargo en cuanto estuvo en ese paso rápidamente y se dio cuenta de la cercanía del franquismo con los nazis y entonces aborreció a los nazis es decir era una persona que aborrecía los extremos tanto de un lado como los del otro y ese aborrecimiento le hizo que cuando Hitler se empeñó en tratar de conquistar el mundo en convertirse él en la solución en enloquecer en creer que él podía ser el espía que le engañara a los nazis un sueño por cierto ya lo hemos dicho aquí no tener ni idea de espionaje no saber inglés no hacer nada no cometer tantísimos fallos bueno pues la suerte le acompañó y gracias a él se ganó la segunda guerra mundial fíjate que importante de esa carrera de su figura esta noche que hemos hablado de ese papel oscuro del espionaje en los tiempos actuales sirviendo de intereses de políticos que bueno es recordar la figura de Joan Puyol del espía de Garbo un poeta y médico ruso Yuri Shibago se enamora perdidamente de una joven Lara que está casada al igual que él una relación condenada desde el momento de su nacimiento que transcurre y les envuelve con el telón de fondo de la revolución de 1917 este es el argumento de la novela doctor Shibago que contribuyó sobremanera que su autor Boris Pasternak ganara el premio Nobel de literatura hasta aquí la historia oficial lo desconocido lo inexplicable lo hemos descubierto el pasado mes de abril cuando la CIA ha desclasificado documentos de la operación AE dinosaurio habla de las acciones llevadas a cabo por la sección soviética de la agencia AE en siglas para distribuir en la URSS libros prohibidos por sus gobernantes que hicieran reflexionar a la población sobre las injusticias del comunismo Nabokov Orwell o Joyce fueron algunos de los autores cuyas obras la agencia imprimió clandestinamente y distribuyó en secreto entre los ciudadanos del país el caso más llamativo fue el de Boris Pasternak un escritor perseguido por sus poesías y novelas que nunca quiso abandonar el país porque se sentía muy ruso a pesar de ser continuamente censurado y vilipendiado en 1955 descubrió su obra cumbre doctor Zivago en la que pretendía defender el derecho a la vida privada y el respeto al ser humano al margen de la lealtad política algo bello y emocionante que puso la piel de gallina al régimen que lo consideró un ataque a los principios del estado cuando Pasternak se convenció de que su obra nunca sería publicada en la unión soviética aceptó que un amigo italiano comunista la sacara del país y la publicara en Roma donde el editor aguantó la presión de los partidos comunistas italiano y ruso al mismo tiempo un agente del MI6 entregó un original a la CIA que en su estrategia para poner al pueblo contra los gobernantes decidió editar la novela en ruso y hacer llegar los ejemplares al ciudadano normal utilizando siempre imprentas de otros países para que nadie detectara su presencia imprimieron el libro y aprovecharon acontecimientos culturales para entregar copias a los visitantes soviéticos en 1958 la CIA llevó cientos de ejemplares a la exposición universal de Bruselas pero no a la caseta de Estados Unidos claro está sino a la del Vaticano 3.000 rusos visitaron el pabellón y 500 recibieron el libro una gran parte de ellos le arrancaron las tapas y escondieron las hojas entre los regalos o ropa antes de regresar a su país la CIA imprimió varias ediciones más y fueron miles los rusos que se llevaron la novela a su país y la compartieron con sus amigos esto ayudó al reconocimiento de Pasternak en la propia URSS y nadie se extrañó de que se negara a aceptar el Nobel de Literatura en octubre de 1958 en caso contrario habría sido ajusticiado su amante en la que se basó el personaje de Lara fue condenada a cinco años por defenderle lo que hizo apasionadamente a pesar de que al igual que Zivago Pasternak nunca abandonó a su mujer el escritor murió sin escuchar a Khrushchev decir públicamente a finales de los 60 que los censores se habían equivocado con él su obra no sería publicada en Rusia con todos los parabienes hasta 1988 gracias al espíritu de la prehistoria materia reservada 2.0 Snowden que se ha convertido en uno de los trending topics Snowden es el apellido de ese ex agente contratado por una empresa que a la vez prestaba sus servicios a los servicios de inteligencia norteamericanos y Snowden este hombre Edward Snowden ahí vio y descubrió algo que no le gustó absolutamente nada Fernando Rueda muy buenas de nuevo Snowden es un hombre como hay miles y miles en concreto en la NSA la agencia de seguridad nacional dicen que hay 50.000 personas Snowden es un tipo que de repente un día se encuentra con que no ha hecho carrera con que tiene que buscar un trabajo entra de guardia de seguridad a trabajar allí y bueno pues un día le le contrata la CIA porque tiene sabe mucho de ordenadores pero ni siquiera tiene una una carrera es decir no no ha sido capaz de sacarse una carrera pero sabe muchos ordenadores y entonces entra termina en la NSA y luego en alguna de las agencias pero antes de todo eso le destinan en Europa le destinan a Austria y allí el tipo está en un trabajo super secreto tan super secreto que le dan pasaporte diplomático y allí se pone el tío se da cuenta de que aquello que promete el país aquel Estados Unidos como tierra de libertad es mentira que se dedican a hacer guarrindonguerías con todos los enemigos incluso con los amigos entonces sufre un problema de conciencia y es que esto no lo puede soportar entonces regresa Estados Unidos no dice nada sigue allí trabajando y entra a trabajar para la NSA la NSA como se trabaja en Estados Unidos donde el espionaje que ya lo hemos mencionado aquí lo hemos hablado una parte del espionaje está privatizado y por lo tanto son empresas privadas que hacen el trabajo que deberían hacer que en todos los países democráticos hacen los servicios de inteligencia y él entra en esa agencia y entonces descubre que hay unas intervenciones masivas de teléfonos que no hay conversación que no a la cual no pueda tener acceso la NSA que no hay programa informático en Google en Outlook en Facebook que no tengan toda la información y entonces decide contarlo decide acabar con el secreto y acercarse a la prensa y filtra se hace una copia de todos los documentos y los filtra también ahí habría que hablar cómo es posible que alguien haga una copia de los documentos en un sitio de tantísima seguridad y nadie se entere y entonces a partir de ahí monta el follón monta el follón porque dos periódicos empiezan a contarlo todo entonces dicen y entonces descubrimos qué es la NSA y a qué se dedican y entonces parecen descubrir los primeros los americanos y después los europeos como que la NSA la Agencia de Seguridad Nacional fuera un grupo de ángeles caídos del cielo que están cuidando de todos nosotros cuando en realidad la NSA es la agencia de inteligencia más intrusiva más agresiva de todas las que existen en el en el mundo y para eso tiene 50.000 personas distribuidas en varios países es más conocida la CIA pero la NSA es que está por encima es más secreta que la CIA sabemos menos sobre la NSA pero ella sabe más sobre nosotros sobre nosotros que la propia CIA sí, sí sin ninguna duda de hecho la NSA facilita información a la CIA es curioso porque la NSA depende de la Secretaría de Defensa es más digamos asuntos militares tiene un presupuesto inmensamente mayor al que tiene la CIA que por cierto no se sabe de esos presupuestos y se dedica o hasta ahora se pensaba que se dedicaba a lo que en el lenguaje del espionaje se llama SIGINT que son interceptación de comunicaciones de señales de criptoanálisis de comunicaciones y tal básicamente utilizando unos sistemas que todo el mundo se cree que no existen como son los satélites como son los cables submarinos y como son estos pero cuidado esto lo llevan haciendo más de desde después de la segunda guerra mundial que es cuando esto para que los oyentes se sitúen un poquito que todos casi todos han oído hablar y tú has hablado en muchas ocasiones de Echelon ese gran sistema de vigilancia electrónica de prácticamente todo aquello que se deseara se sabía por ejemplo las conversaciones que fueron muy conocidas que habían tenido Lady Di con todo su entorno las personas del entorno de Lady Di todas esas conversaciones se grabaron gracias a Echelon ese programa que lo vigilaba absolutamente todo pero es que ahora gracias a Snowden hemos descubierto que Echelon es la prehistoria y que ahora la historia es Prisma que está todavía muy por delante de Echelon Echelon sabía cosas pero es que Prisma sabe con quien has hablado tú esta tarde no no yo lo que si diría es cuidado que Echelon no es el pasado Echelon sigue siendo el presente que eso es lo grave que Echelon son esos satélites que siguen teniendo capacidad para conseguir lo que mucha gente no puede conseguir el problema es que a ese monstruo que fue capaz de te recuerdo de grabar la conversación de Lady Di con Dodi Al Fayet cuando estaba en mitad del mar allí perdida y ahí estaba Echelon grabándolo se le suma otra serie de información pero es a más y a más es decir que lo que hacen ahora es nosotros queremos saber todo de todos queremos realmente montar el gran hermano y entonces queremos tener acceso a todas las conversaciones que hay por teléfono pero también queremos saber a todas las comunicaciones por lo tanto queremos saber todos los correos queremos saber todo lo que pasa en Twitter queremos saber todo lo que pasa en Facebook y y esto es importante han conseguido almacenar tanta información y tienen previsión de almacenar tantísima tantísima información que se les ha quedado pequeño FortMade que es el sitio donde está la sede central de la CIA y ya llevan desde hace dos años construyendo una un macro os podéis imaginar macroedificio en el desierto de 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 para poder guardar correos privados llamadas de teléfonos búsqueda de Google información información que almacenan sobre los tickets de estacionamiento sobre todo lo de los itinerarios de viaje todo están construyendo para poner máquinas y máquinas y máquinas porque claro calculan que en internet va a haber dentro de dos años cerca de tres mil millones de personas y eso ya no se puede acumular en cualquier sitio claro porque el número de internautas cada año y cada mes y cada día va en aumento y aparte todo lo que estás comentando se agravó muchísimo después del 11S que se sacó esa ley patriota que prácticamente es la que se pone de prioridad la seguridad por delante de los derechos y libertades de los ciudadanos y ahí lo tienen como patente de corso efectivamente estás hablando de la ley de vigilancia de inteligencia extranjera esta ley obliga a todas las empresas a colaborar y a darles toda la información que tengan ellos mismos que generen están obligados a dársela al gobierno siempre y cuando se alegue que es para evitar el terrorismo procedente de otros países eso sí cuidado que tiene una contraprestación que es muy curiosa que yo no la conocía se les garantiza a estas empresas que colaboren el que si tienen demandas o problemas por culpa de esta cosa que ellos van a ayudarles a esto es decir cuidado que no podremos denunciarles en Estados Unidos por ser imposible el gobierno de los Estados Unidos Barack Obama está enfrentándose a unos problemas en las últimas semanas tremendas y muchos tienen que ver con los asuntos de espionaje con el hecho de cómo se está vulnerando esa libertad que él parecía tanto defender y que después o se ha encontrado con una situación muy enquistada o está cediendo a determinadas cosas de hecho que este programa funcione gracias a la existencia de una ley que aprobó George Bush después del 11S la famosa ley patriótica que se decía que iba a ser abolida en cuanto pasara X tiempo pero ahí sigue la ley patriótica y se sigue actuando en función de esa ley el gobierno de los Estados Unidos ha hecho unas críticas durísimas a Snowden ha comenzado la persecución el FBI su investigación para incriminar a Snowden para pedir su extradición viene por delante una historia a nivel informativo por un lado verdaderamente fascinante con todo lo que se descubre sobre Prisma y a nivel judicial por otro lado porque estamos ante un asunto muy parecido al de Julian Assange que se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres pero el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que gracias a Prisma gracias a esto que ha denunciado Snowden se ha logrado evitar decenas y decenas de atentados a terroristas algo que Snowden directamente ha negado y ha dicho que es absolutamente falso y que eso no es así y que el terrorismo normalmente cuando se combate ha dicho Snowden en una entrevista fascinante luego quiero comentar algunas cosas contigo que hizo en el periódico de Guardian que ha sido un poco el que ha centralizado en el papel todas las informaciones ha dicho que los actos terroristas que se están llevando a cabo en la actualidad se han combatido gracias a la labor policial clásica la de siempre sí vamos a ver es que has dicho varias cosas que me gustaría comentar aunque sea muy brevemente Obama ha demostrado es decir yo creo que es es progresista en algunas cosas eso yo creo que ha quedado suficientemente claro con sus pretensiones de la ley de sanidad etcétera etcétera pero ha demostrado que es en todos estos temas entre seguridad y libertad que es mucho más radical que Yorbus y sinceramente creí que nunca podría decir esto porque porque lo de Bus aquello fue la repera solamente había una imagen que era la imagen de Guantánamo que hizo Bus y y hay una imagen con la que va a quedar Obama y es la imagen son dos imágenes una la de los drones el que firma sentencias de muerte sin juicio y han matado a decenas y decenas y dos que ha autorizado un espionaje que no respeta absolutamente absolutamente nada dicen que tranquilos señores por lo que le dicen a los americanos primero porque no espiamos a ustedes espiamos a los extranjeros es que eso es que para mí eso es una de las cosas más graves luego te digo y luego dicen otras cosas además no espiamos conversaciones solamente queremos los metadatos y los metadatos son todo aquello que rodea las conversaciones cuántos minutos has hablado con quién has hablado y sobre todo y especialmente dónde estabas ubicado con las conversaciones la entrega de compañías como Microsoft como Google como Facebook me parece absolutamente bochornosa el hecho es que sin ninguna duda sin ninguna duda yo creo que para perseguir al terrorismo si nos están escuchando continuamente a todos y a cada uno de nosotros y hay unas capacidades para controlarnos sin ninguna duda eso hará mucho más fácil la lucha contra el terrorismo eso son los estados eso son las dictaduras que nos escuchan a todos y nos detienen a todos ¿qué es lo que pasa con eso también? que sin ninguna duda ahí se acaba con las libertades y sobre todo se acaba con los derechos y que hay muchas personas que aparecen o aparecerán en lo que se llama la minería de datos una vez que tú te has puesto en contacto con alguien sospechoso o que has hablado por teléfono o que te has equivocado al llamar a su casa tu nombre entra en el sistema y ya no vuelve a salir nunca más la Unión Europea por ejemplo está ahora un poco de uñas con Estados Unidos por esto que estás comentando porque un ciudadano americano si ve que se le está investigando que le están vulnerando sus derechos si puede reclamar en cambio un ciudadano europeo por la ley que estábamos comentando antes no puede reclamar absolutamente nada porque le estén investigando y ahí le han conseguido totalmente pues eso comunicaciones sus correos electrónicos sus llamadas entonces claro dónde está la libertad de uno qué pasa que los americanos son más importantes que los extranjeros claro los americanos son más importantes sí es que esta es la teoría que yo creo que está sentada los americanos los americanos son más importantes y en Europa es otra cosa que quiero dejar aquí suficientemente claro y es que Europa sabía y sabe que Estados Unidos actúa de esa forma y que Estados Unidos tiene la entrada a todas esas informaciones desde España desde Europa no se puede proteger las comunicaciones en Facebook no se pueden proteger las comunicaciones en Twitter si Estados Unidos quiere tener nuestras comunicaciones las va a tener los correos que se mandan por email no tienen forma de estar protegidos si hay una puerta trasera y esa puerta trasera en España y en Europa nunca ha habido dudas de que Estados Unidos tenía acceso a eso luego comentaremos como en España lo que se trata de brindar es otro tipo de comunicaciones pero esas se sabe que están ahí y por lo tanto lo que se aconseja al gobierno al presidente del gobierno es que no no dé órdenes a los ministros a través de Facebook nada más de Prisma dice con Prisma y Echelon tardaron 10 años en encontrar a Bin Laden y dicen venga y en cierto modo esas dudas son justificadas pero eso tiene una justificación primero yo recuerdo a un abogado que no voy a decir el nombre que era un abogado que defendió a los terroristas a un grupo de terroristas del 11M que decía si no quieres que te controlen tienes que olvidarte del ordenador y del móvil si utilizas ordenador o llevas un móvil tu vida está absolutamente controlada antes eran las tarjetas de crédito no podías te seguían pero eso lo siguen haciendo claro pero era eso si tú querías huir y que no te detectaran no debías utilizar tarjetas de crédito para que no siguieran el rastro ahora como la tecnología es mucho mayor se ha incluido el móvil se ha incluido el ordenador pero cuidado es a más y a más es decir echelon sigue funcionando pero sigue funcionando lo otro es decir solamente que ahora está todo informatizado cuando tú vas a Barajas y dejas tu coche en Barajas o en cualquier aeropuerto al teclear aparece en el ordenador por ahora en la mayor parte de ellos te hacen foto esa es información de que los servicios de inteligencia pueden tener acceso y entonces la meten y hacen pues eso la minería de datos empiezan a sumar datos lo meten todo lo tienen todo y luego empiezan a meter claves y a partir de ahí te localizan y lo hacen absolutamente absolutamente todo con lo cual yo creo que es de verdad desde mi punto de vista es un completo desastre hay algunas cosas en esa entrevista fantástica que le hace Greenwald el periodista de Guardian a Edward Snowden el hombre de moda desde luego durante estos últimos días él le dice dice Snowden en esa entrevista que no quiero vivir en un mundo en el que se graba todo lo que digo y todo lo que hago es algo que estoy dispuesto a defender y que no quiero vivir siempre con eso actos como los de Snowden es demasiado optimista su visión crees que denunciando este hecho el hecho mismo de que lo conozcamos puede evitar que se siga expiando absolutamente todo mira yo a lo largo de la de la de todos mis años de periodismo he conocido personalmente o he estudiado a filtradores de información a gente que se la ha jugado por por contar por dar algunas cosas uno de la de las lógicas que lleva muchas veces a una gran parte de estos filtradores son que tienen motivos espurios motivos de venganza motivos de odio motivos de de lo que sea sin embargo este es un caso en el cual él no tiene ningún motivo para motivo de venganza contra contra esto motivo ético y moral básicamente es que eso es muy importante porque eso le daba le da una especial validez porque él era un tío que estaba viviendo en Hawaii que tenía una novia que habéis visto todo lo que se ha hablado una novia estupenda y que tenía un sueldazo con lo cual tenía digamos hecho el chiringuito para haber seguido ahí era un genio de la informática sin tener carrera como he dicho antes sin nada apreciado valorado y sin embargo a él le chirría esto y le chirría todo lo que ocurre y además hay que recordar un detalle que él cuenta en la entrevista y es que él pensó hacerlo con Bush y sin embargo lo retrasó porque llegó Obama y dijo a ver si este tío cambia las cosas claro él no sabía que en Estados Unidos como en todos los países cuando alguien llega a presidente empieza a entrar lo que ellos llaman la razón de estado la razón de estado y que y bueno y lleva pues esto lo que lleva a mentir al pueblo en otra de las de las preguntas que le formula el periodista a Snowden de guardia le está contando el caso de un suceso sobre el cual bueno pues alguien ha dado a conocer una información y el periodista le dice que lo oyó como dijo bueno pues vamos a hacer desaparecer a esa persona y responde Snowden lo siguiente dice alguien me estaba comentando la noticia alguien que me estaba comentando la noticia dijo que los espías de verdad no hablan así pues bien yo soy un espía y les aseguro que sí que hablan así cada vez que teníamos en la oficina de un debate sobre cómo combatir el crimen nunca se limitaban a proponer los procedimientos legales sino que proponían acciones decisivas dicen que una de esas personas más vale echarla del avión a patadas que darle la ocasión de defenderse en un juicio que abunda en los servicios secretos la autoridad luego autoritario yo creo que yo no diría que en determinados países eso se produce pero no me cabe duda de que en Estados Unidos eso es así y además Snowden no tiene por qué mentir en ese tipo de cosas un país que es capaz de someter a investigación yo creo también a los ciudadanos americanos lo que pasa es que no se atreven a todo el mundo y buscar toda la información y acumularla y por lo tanto violar todos los principios fundamentales que están proclamados en la constitución de Estados Unidos bueno pues lo que está claro es que les importa todo y caen en lo que hemos dicho antes caen en lo que es la dictadura que el mejor enemigo es el enemigo el enemigo muerto y todo este tipo de acciones todo este tipo de cosas son las que me hacía en la introducción mencionar las palabras que me he quedado alucinado de Keith Alexander el cinismo que puede tener el director de la NSA cuando dice que la agencia está tratando de ser transparente de proteger las libertades civiles y la privacidad bueno lo que lo que están acabando es precisamente con las libertades civiles están acabando con la privacidad y sobre todo están tratando de ocultar permanentemente las cosas que hacen ya dice Cristian cada vez estamos más controlados o más registrados dice porque no es lo mismo y aparte de este comentario que también habría que aclararlo un poco si hoy por hoy hay gente que puede usurpar tu identidad a través de una cuenta si usurpan tu identidad y luego resulta que están haciendo un registro los de la NSA a través de esas redes sociales te pueden meter en un lío tremendo de alguna forma si están diciendo algo que tú no eres hasta que eso se puede llegar a aclarar estás en esa lista que tú dices que formas parte y que ya no no sales de allí efectivamente por eso siempre decían yo conocí a un hace no muchos años a un ex agente que había tenido problemas y tal y decían bueno en cualquier momento pueden llenar tu ordenador de vídeos con menores y darle un soplá a la policía que entren y que de repente encuentren en tu ordenador todos esos vídeos con información con antigüedad y que tú ni siquiera tengas es decir que si quieren acabar contigo lo pueden hacer perfectamente Ángel Gabay con Almadía Rosaviento se dice aprovecho este tweet para saludar a la NSA ha resumido en una frase perfectamente que consiste este programa efectivamente yo por eso si quería decir una cosa muy breve y es que dicen que hay inquietud en Europa y hay inquietud en España en España yo estoy seguro que saben perfectamente que esto se estaba haciendo lo único la gran preocupación del Centro Criptológico Nacional la gran preocupación del Centro Nacional de Inteligencia es cómo conseguir que las comunicaciones que hay entre el gobierno y entre los jueces y todas estas cosas no sean vigiladas por la NSA entonces se trata de que los sistemas tecnológicos estén protegidos frente a todas esas cosas lo bueno de esto volveremos a hablar y de momento antes del detector que sepamos en España esto nos está haciendo tal cual como es la ley americana sí pero yo creo que yo creo que hay espionajes a los habitantes de todo el planeta tierra otra cosa que afecta a ti Silvia me afecta a mí y le afecta a Fernando a Fernando incluso más las cosas que cuenta aquí pero yo lo que pasa es que aquí no hay una autorización para que Movistar para que quede en eso es decir yo imagino que eso no lo hay otra cosa es la que sabemos todos que los servicios de inteligencia están entrando en Twitter están entrando en Facebook están entrando en los ordenadores están para tratar de conseguir la información que necesitan en esta ocasión nos situamos en Pakistán el objetivo es Osama Bin Laden y en medio de todo una vacuna contra la hepatitis efectivamente los servicios de inteligencia llevan a cabo operaciones que cuando son descubiertas ni ellos mismos pueden defender pero que fueron ejecutadas como la única vía para obtener la información que buscaban la historia inexplicable de esta madrugada comienza cuando la CIA sigue aún sospechoso de ser el correo de Bin Laden hasta una localidad de Pakistán llamada Abotabad creen que han encontrado el escondite del líder de Al Qaeda pero les falta la prueba definitiva para confirmarlo envían discretos drones que sobrevuelan permanentemente la casa descubren muchos movimientos de gente que entra y sale pero ninguno es su objetivo desesperados montan una operación encubierta consistente en obtener el ADN de los niños que viven en la casa para comprobar si alguno de ellos es hijo del terrorista llevarlo a cabo es bastante complicado acuden al doctor Saquil Afridi responsable de salud de Kiber una zona tribal en la frontera entre Pakistán y Afganistán le ofrece una cantidad ingente de dólares a cambio de algo que no parece muy peligroso y resulta beneficioso para la población organizar una campaña de vacunación oficial contra la hepatitis B en Abotabad Afridi acude en marzo de 2011 a la localidad habla con los médicos locales y les anuncia que ha recibido financiación seguro que a través de alguna ONG cercana a la CIA para llevar a cabo la campaña con los niños de la ciudad aceptan encantados y ponen manos a la obra a su personal sanitario que va casa por casa informando a los vecinos y procediendo a la vacunación al mismo tiempo parece que les extraen sangre con el pretexto de detectar enfermedades que puedan tener que en realidad será usada para las pruebas de ADN en la casa donde sospechan que se esconde Bin Laden hay varios niños que son sometidos al proceso por una enfermera que desconoce que en realidad está trabajando para la CIA las muestras son analizadas en Estados Unidos y no se haya ninguna relación entre el ADN de familiares del líder de Al Qaeda que tienen en sus laboratorios y el de los niños al mismo tiempo descubren que en la casa había más de una decena de chicos y que no se tomó la muestra a todos no obstante el primero de mayo como todos sabemos Bin Laden fue asesinado en una operación de los Seals y la operación habría quedado olvidada si no hubiera sido porque el servicio secreto pakistaní la descubrió y procedió a detener al médico a Fridi unos años después el diario inglés The Guardian la sacaba a la luz lo que generó el malestar entre la población pakistaní que empezó a acosar a médicos y enfermeros de las ONGs acusándoles de ser espías estadounidenses al mismo tiempo la comunidad médica americana también reaccionó y escribieron una carta al presidente Obama exigiéndole que no se utilizaran temas sanitarios para operaciones de inteligencia un año y medio después sin reconocer el error la Casa Blanca hizo pública que la CIA no volvería a repetir una operación como esa y yo Bruno claro me lo creo a pies juntillas Fernando Rueda nosotros también nos lo creemos inexplicable desde luego se ha hablado mucho esta semana de esa nueva revelación de secretos a partir de la detención de varias personas de dos personas en relación a esa filtración dos personas que habían obtenido esos documentos esos secretos y la mejor forma de callar al mensajero pues estaba para en la boca es decir detenerlo claro han sido arrestados un monseñor Lucio Ángel Vallejo Valda y una llamémosle civil por decir alguna cosa Francesca Chouqui bueno eran dos de los miembros que el el Papa Francisco había había puesto dentro de la comisión de ocho de ocho personas encargados de analizar investigar y llevar a cabo una racionalización de los gastos de 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 la iglesia por lo tanto digamos él los había de alguna forma promocionado entre una serie de gente que tenía muy poquito que ver con todos estos temas anteriormente han sido detenidos porque habían filtrado se ha descubierto que eran ellos los que habían filtrado a dos periodistas la información para dos libros que ya han salido en Italia y que dentro de poco saldrán en España pero no solamente habían filtrado papeles o habían filtrado documentos sino que habían luego lo hablaremos detenidamente pero habían grabado conversaciones y reuniones del Papa con sus colaboradores lo habían grabado sin que obviamente el Papa lo supiera ¿no? algo que por cierto como tú bien decías es algo que ya se ha convertido en una costumbre en el en el Vaticano ahí ahí eso de que haya micrófonos eso de que se roben papeles la verdad es que deberían poner un sistema anti escucha y hablar con el servicio secreto español que son muy buenos y que vayan periódicamente a buscar micrófonos y que vayan a buscar micrófonos por todas partes incluidas las habitaciones del 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 Papa ¿no? en esta nueva revelación ¿hay alguna diferencia con la que se produjo hace tan solo unos años ese Batilix? pues mira toda la historia es continuación una de de otra incluso antes del Batilix hay algo que hay que decir y es que históricamente siempre ha habido este espionaje y ya en mayo de 1998 por por mencionar un año concreto se descubrió a raíz del asesinato del jefe de la Guardia Suiza se descubrió que el Papa Juan Pablo II había sido le habían robado ya papeles que le habían puesto los micrófonos a los que hacía referencia e incluso en su habitación y que toda esa información había sido había salido fuera y había sido enviada al al enemigo más gordo que tenía en aquellos momentos la iglesia que era el KGB pero también se supo que había intentado los servicios secretos rusos corromper al secretario privado del Papa a Sibis y a incluso que también había intentado con el jefe de la edición polaca del diario Vaticano vamos que ahí lo raro es que no esté más gente metida en la cárcel porque se han pasado la vida filtrando todo tipo de documentos y poniendo todo tipo de micrófonos sí lo que pasa es que desde el Vaticano se quieren callar muchos secretos pero es que en estos documentos se habla de guerras indestinas dentro del Vaticano se habla de derroche económico pero un derroche que roza la brutalidad en algunos casos se habla de que quizá lo que rodea a este Papa no es tan maravilloso y tan fantástico sino que bueno que en su entorno hay cosas peligrosas y se habla también de los escándalos que ya se arrastran desde épocas anteriores de los escándalos relacionados con la pederastia sí se habla de todo eso lo importante es que fíjate que todo eso no eran asuntos que ya había en aquella época con Juan Pablo II los temas de los bancos los temas de la pederastia y cualquier otro tema el problema es que con Juan Pablo II los enemigos eran enemigos exteriores era la KGB por eso lo he querido destacar el problema es que Juan Pablo II no afrontó determinados asuntos que tenían una cierta trascendencia como tú has dicho ahora bien que pasa que cuando se muere Juan Pablo II llega Benedicto XVI decide hacer frente a todas esas cuestiones y entonces cuando surge el Batilix surge Paolo Gabriele el paoleto el mayordomo del paoleto que era bueno la persona más íntima que tenía la ventaja de Juan Pablo II es que la KGB intentó chantajear a su secretario privado pero no lo consiguió pero sin embargo paoleto que estaba ahí ayudándole que estaba que era el que le vestía por las noches era una cosa era una relación absolutamente íntima era el que le vestía por las noches sí le vestía le quitaba la ropa varias interpretaciones no 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 tiene ninguna su asistente personal era su asistente personal era el que el que del que le ayudaba en todas sus sus cosas yo pues este cogió y no se le ocurrió otra cosa que coger y llevarse un montón de papeles y llevarse un montón de de documentación y filtrarla en realidad en este y luego hablaremos también del otro caso pero muchas veces el filtrador a veces puede ser una persona que quiere hundirte la vida pero a veces es una persona que quiere ayudarte y eso es una cosa muy complicado de saber sobre todo claro cuando alguien tiene una relación tan estrecha como tenía paoleto con el papa benedicto dices pues a lo mejor quería ayudarle lo que pasa es que posiblemente era un grave error pero tú has dicho un poco el tema de la pederastia Bruno la pederastia era un tema que el papa Juan Pablo II no había mantenido igual que sus antecesores en silencio no quería saber nada de que eso se difundiera pero benedicto llegó y decidió poner fin a eso decidió que había que limpiarlo y para limpiar era absolutamente imprescindible darle difusión y empezar a acabar con todo el tema de la pederastia hasta tal punto tuvo la osadía de acabar de retirar de hacer que dejara de ser sacerdote nada más y nada menos que Marcia Maciel el fundador de los regionarios de Cristo y aquello fue algo que jamás nadie habría había pensado después de taparle durante mucho tiempo no no por eso te estoy diciendo es decir todas estas cosas se certifican que sí que se puso remedio algunas cosas pero independientemente de eso se puso remedio a demasiadas pocas para la gravedad del problema hasta que llega hasta que llega el papa benedicto no se tocaba a nadie no eso es cierto quiero decir entonces él introduce y introduce ese factor pero ese factor importante ese cambio es el que el que genera en relación a los papeles que haya un grupo de la jerarquía porque estos son las guerras de la jerarquía que se opone radicalmente a eso básicamente la gente los cardenales que habían estado un gran grupo de cardenales que habían estado muy cerca de Juan Pablo II y hay otro grupo de cardenales que están cerca de benedicto que se oponen se enfrentan unos y otros unos a favor de empezar esa limpieza y otros de no pero para él dime dime no decía que una de las cosas verdaderamente escandalosas que muestran estos documentos que se acaban de conocer es que el Vaticano es una auténtica fábrica de santos pero no no tan religiosos es decir que hay un interés y hay un negocio y fábrica en el término de la totalmente en el término de la palabra es decir que se hace negocio con la fabricación de los santos que uno es santo si sus familiares dan una serie de prebendas o de dinero si las personas que están detrás de esa iniciativa lo dan y esto sí que es un golpe en la línea flotación del Vaticano y de las creencias religiosas católicas cristianas bueno ahí es la otra rama que digamos que ha dividido de alguna forma a la jerarquía que es que hasta Juan Pablo hasta Juan Pablo II los asuntos de la iglesia eran absolutamente estaban en manos del Banco Vaticano el Banco Vaticano en el año 1971 era un caos no tenían dinero perdían todo y entonces Juan Pablo II pone nada más y nada menos que a un arzobispo estadounidense especialista en negocio y es Marcinkus y este lo que instaura es el negocio por el negocio vamos a tener X dinero pero lo vamos a multiplicar haya que hacer lo que haya que hacer y entonces este es el que invierten en en armas vende son intermediarios en todo el tema de Latinoamérica y más aún se descubre todo el tema del Banco Vaticano que resulta que que la iglesia estaba en el en el Banco Vaticano que estaba dirigido por un masón y tenía como uno de sus principales accionistas a un miembro de la mafia esto incluso cuando se va descubriendo Juan Pablo II le protege y le protege protege a Marcinkus y de una forma quizá alucinante ¿no? es decir pero toda la iglesia es consciente en esos momentos de todas estas cosas hace un primer intento Benedicto de cambiar estas cosas y llega Francisco estamos en un caso en el cual que ha citado Bruno que a mí me gustaría además concretarlo en lo que dice en el libro Fittipaldi que dice textualmente dice hay algunos casos dice Fittipaldi en los que los parientes de los aspirantes a beatos o santos pueden pagar hasta 400.000 euros a los postuladores este tema que es un tema concreto que es un tema ya vergonzoso que es decir bueno para ayudar a esto hay que hay que parar esto era algo que estaba en la iglesia el papa parece ser que esto ya lo había frenado pero que tipo de financiación tiene de actuación tiene la iglesia para que estén haciendo todas estas cosas cuando resulta que el papa que está ahí no se entera de nada claro están hundiendo porque es el papa que está explicando y defendiendo la teoría de los pobres cuando la jerarquía de la iglesia sigue empeñada en todos estos asuntos ahí están las peleas de las que decía yo por ejemplo antes hacíamos mención Benedicto XVI está intentando más o menos en su momento sacar cosas parar cosas y entonces se filtran los primeros batílics y prácticamente coincidiendo con esas filtraciones él coge y lo que no había hecho absolutamente ningún papa cesa y se vuelve a nombrar otro papa y es la primera vez que hay dos papás renuncia eso es llega Francisco se pone a hacer lo mismo pero todavía más radical vuelven a filtrar los batílics con esta filtración según se está comentando y la financiación se supone que lo que se está intentando denunciar es apoyando al papa porque él le está diciendo que esa financiación que se está llevando a cabo y ese descontrol sobre el dinero que tiene el banco vaticano pues se tiene que coger y parar o realmente lo que están intentando los que han filtrado estos papeles es hacer como con Ratzinger es intentar menoscabar la figura del papa actual y decir no es tan estupendo como pensáis de cara a los pobres sino que él también tiene mucho que esconder yo creo que la voluntad de quien filtra una cosa puede ser a favor voy a ayudar al papa como voy a hacer esta filtración para ayudar a un presidente al gobierno porque estas cosas se tienen que saber y tal el hecho es que a la iglesia estas cosas siempre le perjudican porque porque se saben cosas que yo creo que cualquier persona sea católico o no tiene que reprobar ese tipo de comportamientos porque como decía en una de las grabaciones que se le hicieron ilegalmente al papa que decía bueno es que no puede ser que como a mí me decían cuando yo estaba en Argentina que se había que el 60% del dinero lo teníamos invertido en cuestiones de armas es decir pero pero qué locura es qué locura es es esta Vallejo el cura español detenido el que parece que le llaman don Lucio bueno pues se había creado en empresas de estas de inversiones de fondos de esos que a mí me da pánico que yo nunca les dejo cuando voy al banco me dicen tenemos unos fondos que ni tocarlo es gente preparada es decir si tenemos un dinero tenemos que sacarle el mayor beneficio decían hemos perdido 10 millones de dólares en una inversión en Suiza bueno es que es que él se oponía lo que pasa es que la estructura se ve claramente que la jerarquía de la iglesia con sus peleas con sus cosas pues que sigue funcionando pues sigue funcionando así entonces puede ser que el que lo haya hecho sea por ayudar al Papa yo tengo también la sensación de que este Vallejo esperaba y confiaba en poder tener mayor posibilidad de ascensos dentro de la dentro de la iglesia y me da la sensación de que al no obtener esos ascensos pues también ha podido sacar porque puede llegar a pensarse que el Papa actual está detrás de esta filtración que le ha facilitado para que su entorno ese entorno pecaminoso utilizando sus términos y adinerado pueda llegar a frenar a salir es decir que se vean lo que tienen debajo de sus faldas y que se queden muy expuestos es una forma de limpiar el Vaticano yo estoy seguro de que no es decir yo estoy seguro de que de que el Papa esto le perjudica lo que pasa es que luego cuando lees las informaciones que salen pues te das cuenta que en realidad el Papa no sale mal es decir que en todas las grabaciones en todas las cosas sale como diciendo no no esto no hay una frase que dice que en una de las grabaciones dice si no sabemos cuidar el dinero que se ve como vamos a cuidar las almas de los fieles que no se ven es decir que es que está absolutamente desesperado pero yo me pregunto como el Papa como jefe de estado no como jefe de religión puede no no controlar todo ese tipo de cosas no es decir si lo sé porque hay un Papa anterior que ha dimitido precisamente por eso porque no ha sido capaz a ver si va a haber tres Papas y van a dimitir dos y vamos a tener un tercero no claro claro es decir las peleas que ha habido pues son las peleas es verdad que son también las peleas entre que hay muchos intereses de muchos años y de muchos dinero puesto en el S bueno pues la filtración de los documentos secretos del Vaticano Batilix 2 se puede titular esto ha sido uno de los temas que más atención ha provocado durante esta semana y lo que espera conocerse que es mucho y lo que pasaba dentro de esas habitaciones porque le ponía micrófonos a los Papas sí 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 imagínate lo que pasa es que antes salían entre en las informaciones y ahora las publican en la propia Italia materia reservada 2.0 el Chapo Ouzmán el mayor narcotraficante del mundo el hombre más buscado del planeta el narcotraficante mexicano el presidente de ese país de México Peña Nieto lo celebró e hizo partícipe de ello a todo el planeta pero se le olvidó una cosa que el Chapo había dado millones muchos millones a la campaña electoral de Peña Nieto cuando informan deben informar de todo hoy lo vamos a hacer aquí en la Rosa de los Vientos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda Fernando muy buenas hola buenas noches el Chapo Ouzmán su detención nos ha llamado la atención a todos por muchas cosas entre otras bueno pues por los silencios que también han sido muy notables en este caso si el tema del del narcotraficante es un tema muy especial el Chapo era uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los hombres más influyente y nadie en el mundo llega a ser tan multimillonario si no cuenta con grandes apoyos en todas partes grandes apoyos de gobiernos grandes apoyos de la policía grandes apoyos incluso en otros en otros países que no sean el tuyo esta es la digamos la teoría que demuestra que hay hay que comprar voluntades para para funcionar de hecho el Chapo se escapa porque hay realmente hay alguien que le apoya de fuera y no son solamente su gente sino que son otro tipo de gente lo que pasa a lo que tú te refieres Bruno es que resultó extraño ver como lo cazaban de aquella forma que lo cazaban Phil Jordan exdirector de la agencia antidrogas de Estados Unidos en el paso Texas declaró la primera vez que le detuvieron que nunca pensé que con el PRI decía lo iban a arrestar porque el Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto así que me sorprendió cuando lo arrestaron eso está documentado por la inteligencia de los Estados Unidos es decir esa acusación que a veces se hace de connivencia es algo que en el caso del Chapo Guzmán estaba demostrado lo que parece es que el caso del Chapo Guzmán y otros casos que vamos a ver después hay una una cierta cosa curiosa esas personas que se aprovechan directa o indirectamente porque hay veces que esto se hace de una manera indirecta se aprovechan de ellos luego muchas veces son los que ponen más empeño en detener a esas personas amparándose en que muchas veces la gente no les va a creer o cosas similares pero eso ocurre siempre y de todas formas el caso del cartel de Sinaloa es especial porque bueno en los últimos tiempos el cartel de Sinaloa no había sido atacado con vehemencia incluso cuando se fugó el Chapo Guzmán de la cárcel en ese famoso túnel parece bastante improbable que lo hubiera hecho sin la anuencia sin que algunos se miraran para otro lado en el poder funcionarios del Estado funcionarios de prisiones parece que hubiera tenido ayuda que la existencia de esa ayuda se ha dado en muchos casos por desgracia a lo largo del tiempo con muchos grandes narcotraficantes como por ejemplo el super conocido mafioso colombiano Pablo Escobar que es un caso bastante similar al del Chapo porque Pablo Escobar se entregó él a las autoridades él previamente había pactado que le encerraran en la prisión de la catedral con varios de sus lugartenientes aunque más tarde se supo que los guardias que vigilaban la prisión eran precisamente agentes de Escobar por eso él se escapó y ya fue cuando digamos le pasó lo mismo que al Chapo que ya no fue solamente las autoridades de ese país las que decidieron ir a por ellos tanto a por el Chapo en el caso mexicano como las autoridades colombianas a por Pablo Escobar sino que ya jugaron otros intereses curiosos que ha sido reconocido incluso por alguno de los lugartenientes de Pablo Escobar y es que había sido la DEA americana habían sido los propios americanos los que habían decidido que no podían estar libres que había que pillarlos que había que detenerlos curiosamente cuando se ha dicho yo no he encontrado pruebas de eso pero que se ha dicho muchas veces que de alguna forma ellos conocían sus intereses bueno he dicho que no he encontrado pruebas pero de Pablo Escobar ahora vamos a demostrar que sí que hay algunas pruebas en las cuales ha habido relaciones y acuerdos con la CIA puede ser que esos intereses que antes mencionabas igual en el caso del Chapo como en el caso de Escobar a la hora de que los gobiernos en los que ellos están actuando en esos países pues que tanto Estados Unidos les estén presionando a esos dirigentes políticos o que directamente pues por lo que sea ya estos se han engrandecido tanto que ya no los controlan y prefieren incluso tener a otra persona que esté actuando aunque hagan lo mismo que estén haciendo el Chapo o Escobar pero que sean más controlados por ellos efectivamente yo en estos temas es muy complicado estar seguro de nada pero si de algo me ha dado la sensación después de llevar toda la semana que haciendo mi tarea de investigar este asunto es que una cosa es cómo funciona y los intereses que manejan organizaciones como la CIA y otra cosa distinta lo que manejan organizaciones como la DEA la DEA es más una policía la DEA es más una persecución del delincuente del narcotraficante sin embargo la CIA es una organización que tiene unos intereses digamos superiores entonces ellos muchas veces necesitan llegar a determinados acuerdos con narcotraficantes para conseguir dinero para conseguir influencias para conseguir que les ayuden en determinados asuntos algo que en teoría la DEA no hace con lo cual nos vamos a encontrar y nos encontramos con que hay objetivos completamente distintas en dos organizaciones que dependen del mismo presidente de los Estados Unidos hace no muchos años se conocieron muchas informaciones sobre cómo el poder en Estados Unidos a través de la DEA a través de la CIA y de otras organizaciones parecía tener pactos con grandes narcotraficantes estamos hablando de información oficial para gracias a su negocio y gracias al negocio que tenían con ellos se pudiera financiar por ejemplo la contra en Nicaragua o la oposición en Irán efectivamente no han pasado todavía el tiempo justo para que se desclasifiquen todos los documentos oficiales en Estados Unidos pero sí como tú dices sí se han desclasificado algunos en 1979 en Nicaragua cae el dictador Somoza el que apoyaba Estados Unidos y otros países occidentales y llegan los sandinistas a partir de ese momento se crea una necesidad en Estados Unidos de apoyar todos los movimientos contrarrevolucionarios en lo que llamaban los contras en Nicaragua inicialmente el Congreso de Estados Unidos accede a financiar parcialmente a estos grupos bueno luego después cuando se empieza a conocer por la opinión pública las barbaridades que cometen les cortan toda la financiación pero desde el principio el dinero que da el Congreso de los Estados Unidos no es suficiente para financiarles y entonces ¿qué es lo que hacen? buscan dinero que no figure en las cuentas que nunca se pueda relacionar con el gobierno de Estados Unidos para financiar a estos movimientos contrarrevolucionarios el final de la historia fue que se descubrió el caso del Irán Contra es decir que lo que hizo más llamativo fue el hecho de que Estados Unidos para conseguir dinero vendiera armas a su gran enemigo iraní y que con lo que ganaba de esa venta de armas se lo dedicaba a las contras a los contrarrevolucionarios lo que pasa es que desde el principio ya se había montado una estructura para que dinero del narcotráfico fuera directamente a la contra incluso que grupos narcos apoyaran a las contras como por ejemplo en México había ranchos de narcotraficantes en los cuales se formaba a los revolucionarios y los formaban el espionaje mexicano todo esto coordinado montado y organizado por la CIA pero como hacen perfectamente siempre sin vincularse directamente otro de los que colaboró en esto fue Pablo Escobar nuevamente es decir Pablo Escobar montaron una infraestructura él vendía drogas a Estados Unidos y curiosamente en todo ese tiempo en los que él todas sus operaciones hacia Estados Unidos apenas tuvo golpes en los cargamentos y sin embargo él dedicaba parte de los beneficios que obtenía a financiar contra todo según datos que se conocen desde Estados Unidos y hay mucha hipocresía hipocresía del poder que no hace todo lo que debe hacer contra el narcotráfico y que incluso a veces se alía por intereses políticos con personajes verdaderamente siniestros y terribles y en esa alianza con el poder incluso se ha ido muchas veces a por el mensajero el caso que tú citas del Irán Contra algunos de los periodistas que descubrieron esas cosas lo pagaron incluso con su vida el caso de Geribuev o en el caso del Chapo Guzmán la periodista que denunció el hecho antes de la detención antes del encarcelamiento que tuvo esa fuga tan llamativa el Chapo Guzmán en su detención en vez de ser contiros el Chapo Guzmán se quiso defender con un listado un listado de todos los funcionarios de todos los altos cargos que le habían apoyado en esos últimos años no es de extrañar bueno la detención se produjo pero no es de extrañar que casi tuviera una oficina en la cárcel a veces el mensajero es el peor enemigo del poder en ese caso efectivamente el periodista Gary Webb fue el que estuvo investigando y demostrando todo esto que acabo de contar de México de Colombia el entrenamiento de los ranchos y tal bueno años después apareció muerto años después en el 2004 apareció muerto y inmediatamente en el sitio web de su periódico donde él tenía todo publicado se borró toda la información acerca de la relación entre la CIA y la entrada de droga en Estados Unidos lo de lo que tú has dicho de la periodista Kate del Castillo que realmente fue quien organizó ese curioso viaje de Sean Penn a Estados Unidos que algunos plantean dudas que yo simplemente las voy a plantear porque no se sabe realmente parece ser que descubrieron dónde estaba gracias al seguimiento que hicieron de Kate del Castillo y de Sean Penn bueno en algunos sitios ya se empieza a comentar si fueron manipulados por la CIA que había decidido meter al Chapo para ahora llevárselo a Estados Unidos es decir que era el pacto que de alguna forma que habían hecho y si de Sean Penn de alguna forma trabajó colaboró con la CIA cuando yo he mostrado mis dudas me he acordado de una película que además yo me enteré por la película la película Argo que fue el secuestro de ciudadanos americanos en Irán y que para la CIA lo que hizo fue contratar a guionistas auténticos de Hollywood para simular que estaban preparando una película todo esto ha sido un montaje nos enteraremos dentro de 30 años de la propia CIA y que ha engañado a Simpén o no que ha engañado a Key del Castillo o no bueno esas son las cosas pero como tú dices al final a los que les van a cortar el cuello son los periodistas claro llamaba la atención y ha llamado que tenemos que utilizar ese pensamiento el pensamiento crítico no dejarnos caer en los primeros mensajes parece que Simpén hubiera sido culpable de absolutamente todo simplemente le hizo una entrevista que a unos les gustará a otros no les gustará hombre pero nadie puede negar que que del Castillo a través del Chapo Guzmán levanta el teléfono entra en contacto con Simpén Simpén le entrevista hombre cuando está buscado por todo el mundo cuando está buscado por la DEA cuando está buscado por la CIA cuando está buscado por las policías de todo el mundo le encuentra Simpén hombre yo creo que tenemos que ser un poquito más serios que no se repitan casos o que no se repita la credulidad que parece que hemos tenido que parece que el Pen es el culpable de todo no 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 lo que si es cierto es que esta es una operación en la cual se ha visto que se ha contado que quien de alguna forma decide que va a cogerle y pacta llevárselo a Estados Unidos es la CIA es decir son los que lo hacen y todo esto y a partir de ahí pues hay esa manipulación el servicio secreto mexicano sabía de que hay del Castillo y a partir de ahí hay un cierto juego para conseguir el objetivo americano se han dado caso también de a lo mejor hacer un intercambio de venta de armas para conseguir rescatar algún rehén a lo largo de de venta de drogas por ejemplo no de venta de drogas y también de venta de armas por ejemplo en el caso de Irán creo que también hay hubo algún tipo de intermediación de decir bueno que estaba Reagan por medio y que decían si vale intentamos que Israel también estuvo por medio intentamos venderte las armas que tú quieres pero a cambio queremos que liberes tal reel eso se puede hacer pero en realidad lo de lo de Irán sentó fatal a Israel porque en realidad es su máximo enemigo y todas estas cosas siempre se hacen en las alcantarillas intentando que nunca se enteren de otras cosas es como es como el caso por ejemplo de Enrique Camarena Enrique Camarena era un agente de la DEA que se había infiltrado en un cártel de la droga en México y que de repente el 7 de febrero de 1985 cuando salía precisamente el consulado de Estados Unidos fue secuestrado y apareció muerto unos días después él era la persona encargada de descubrir las vinculaciones del narcotráfico y cómo funcionaban de cara a Estados Unidos y se estaba acercando a la gran clave y la gran clave es que había un agente no agente un colaborador de la CIA el agente está en nómina y el colaborador siempre puede decir eso que hemos llamado el agente oscuro puede decir yo no le conozco de nada que se llamaba Félix Rodríguez que era el que estaba organizando las relaciones entre los narcotraficantes entre funcionarios mexicanos y la CIA para recaudar fondos y mandárselos a la contra nicaragüense como no sabían realmente lo que sabía Camarena le secuestraron le fueron a interrogar y se les fue la mano con como se dice vulgarmente mientras interrogaban para saber si había descubierto la vinculación de la CIA con ellos y lo mataron y lo mataron precisamente a alguien que estaba para evitar que se supiera que estaba la CIA detrás es decir todo este tipo de cosas realmente ocurren y lo que pasa es que hay veces que alucinas esto que esta historia nuevamente está absolutamente corroborada por testigos que cuentan incluso como funcionarios del gobierno mexicano participaron en los interrogatorios para saber hasta donde se sabía con este asunto con este asunto hay muchos comentarios con el día Rosavientos en Twitter y no se recuerdan que en toda esta historia que estás comentando al igual que ahora parece que solo paga Sompeng en toda la historia bueno pues entonces solo pagó Oliver North pero vio caer el gobierno estadounidense entero es que hay un montón de nombres has mencionado la figura de Félix Rodríguez está metido Félix Rodríguez en todos los freados de la segunda mitad del siglo XX desde la muerte del Che Guevara a muchos otros asuntos es que hay nombres nombres propios vinculados a la CIA que se han repetido en estas historias por ejemplo el de Barresil que es uno de los personajes que aparece en esos informes que aparece en esos documentos que no tenemos que ignorarlos porque algunos son ya oficiales si si la historia de Barresil es la historia en este caso de un piloto americano de un piloto de la TUA que se dedicaba a ser piloto a llevar gente de un sitio para otro y de repente bueno pues empezó a sacar dinero porque iba a Latinoamérica empezó a sacar dinero con sus trapicheos en 1979 fue arrestado en Honduras y pasó nueve meses en prisión y ya cuando salió ya empezó a acercarse directamente a los cárteles de la droga al cártel de Medellín a otro tipo de cárteles entonces se puso en contacto con él la CIA para que de alguna forma hiciera de intermediario entre estos cárteles y la CIA estos tremendos cárteles bueno y él estuvo participando en eso en los envíos de droga tal digamos que la CIA en todos estos casos no es que no participa sino conoce y hace intercambios yo quiero esto yo quiero esto y a cambio de que yo haga la vista gorda vosotros me dais pues eso lo que necesito en cada momento pero aquí curiosamente la historia acaba de una forma absolutamente tremenda en 1984 es arrestado en Fort Lauderdale en Florida en una ciudad preciosa por lavado de dinero y contrabando y entonces cuando está ahí le ofrecen un acuerdo y claro accede a firmar un acuerdo con la DEA para contarles todo lo que estaba haciendo y además traicionar de alguna forma a la CIA y a los cárteles de la droga colombianos bueno imaginaros el caos ¿no? el caos de que éste pudiera contar todas estas cosas ¿cómo acaba la historia? bueno pues como acaban las historias en las películas que son reales ¿no? el 19 de febrero de 1986 fue asesinado a tiros en Luisiana por mercenarios que dijeron pertenecer al cártel de Medellín lo digo que dijeron porque fueron detenidos sin embargo algunas versiones decían que en realidad quien estaba detrás era Oliver North que era el padre del Irán contra que tú has mencionado ahora y que de alguna forma no podía el vincular a la CIA con esa con esa operación podía hacer caer al gobierno de Estados Unidos hablando de gobiernos la parte más conocida de la invasión de Panamá es que había un señor que se llamaba Noriega el señor Noriega que era casi casi esa es la lectura que nos ha llegado a nosotros casi casi el dictador el hombre que mandaba en el país el hombre que imponía su ley pero cuando revisamos en su historia descubrimos que este hombre era un narcotraficante y que trabajaba para el poder norteamericano también y que el poder norteamericano hacía la vista gorda y gracias a ello él podía seguir traficando con con droga ¿en qué quedamos? ¿quieren defender? está demostrado las dos cosas es decir está demostrado que Noriega tenía unas buenísimas relaciones y traficaba con los cárteles de la droga de Colombia y de otros sitios y que ese lugar tan importante que ocupaba en Panamá tenía bastante que ver con cobrar directamente de la CIA entonces lo único que pasó es que cuando tú colaboras con los dos bandos y haces las dos cosas y este efectivamente también colaboró en la época dura para facilitar ayudas a los grupos revolucionarios apoyados por Estados Unidos pues lo que hubo un momento en que se desmandó hubo un momento en que digamos echó un órdago al gobierno de Estados Unidos y hubo que acabar con él se descontroló sí pero se descontroló que bueno que llevaba que nada más y nada menos que se produjera la operación causa justa que fue la invasión por 25.000 soldados estadounidenses de Panamá en 1989 bueno tardó unos días en ser detenido y como bien sabéis al final fue procesado por tráfico de drogas y tuvo bueno 17 años en una prisión de Estados Unidos después fue extraditado a Francia 7 años por lavado de dinero en Francia y ahora ha sido enviado a Panamá donde ya a una yo creo que debe tener cerca ya de 70 80 años bueno pues me imagino que morirá en la cárcel y todo este repaso que podemos extenderlo prácticamente a todo el mundo pero no nos tenemos que olvidar de Afganistán cuanto más droga hay en Afganistán más muertes hay en todo el mundo y uno repasa y descubre cosas que llaman muchísimo la atención por ejemplo que el que fue presidente de Afganistán durante mucho tiempo con el apoyo de todo Occidente era Hamid Karzai el hermano Hamid Karzai era uno de los grandes narcotraficantes del país durante muchísimo tiempo el poder internacional la ha apoyado a personajes de dudoso crédito como la figura de Karzai de la familia Karzai que hacía gran negocio con el tema de la droga sin ninguna duda ese es el caso más reciente el hermano Ahmed Karzai el hermano de Hamid Karzai que es el presidente bueno pues se descubrió que mantenía relaciones con la CIA aquí en Afganistán lo que se han cumplido distintos objetivos en la guerra que hubo en Afganistán con la presencia rusa bueno pues era Hedmatiar que era un líder muy yaidín que se descubrió que se dedicaba básicamente al negocio de las drogas bueno pues de alguna forma se convirtió en la fuente el inspirador de los espías americanos que a cambio de su ayuda pues le dejaban actuar y en la última guerra en Afganistán aparte del hermano de Karzai estaba Haji Yuma Khan que era uno de los mayores señores de la droga en Afganistán que de alguna forma estaba con los rebeldes pero de alguna forma lo que hacía era informar sobre los propios talibanes informar sobre la corrupción en el gobierno africano y sobre otros traficantes de droga a cambio de que le dejaran seguir con sus negocios vamos que acabar con el negocio de la droga será complicadísimo porque sigue financiando gobiernos y sigue financiando guerrillas si no yo si quiero mencionar el caso de Litvinenko que es muy importante porque es el caso el caso de Litvinenko que estaba en Inglaterra y una semana antes de venirse a declarar por el tema de las drogas a España para vincular la mafia rusa con Putin fue curiosamente asesinado porque él se demostraba que la mafia rusa estaba siendo apoyada pero no ahora sino desde hace muchos años por el gobierno ruso en todas partes Cuefenabas la verdad no siempre es la que nos dicen hay que rebuscar en ella Fernando Rueda lo hace aquí todas las semanas en materia de reserva 12.0 hoy también levantando un poco las faltas al poder y viendo unas vergüenzas que nos dan un poquito de asco a prácticamente todos todos los que tengamos un poquito de conciencia Fernando Rueda 40 años hace de la muerte 40 años hizo ayer ayer viernes anteayer en realidad de la muerte de Franco uno de los aniversarios más sonados de los últimos tiempos porque bueno pues 40 años parece una cifra redonda y parece que ya comienza albedarse en el pasado pese a que existen todavía algunas cosas en las sociedades en las placas de las calles que nos recuerdan ese tiempo y esa época pero todavía hay muchísimos nubarrones todavía hay muchos agujeros negros por destabar y muchas operaciones por conocer todo sobre ellas aunque se conocen más cosas de las que popularmente se cree sí sí lo que pasa es que cuando se lleva a cabo en un país tan grande como España una transición desde una dictadura a una democracia y se hace de esa forma bueno que se estudia en los en los libros de texto que se ha copiado y se ha venido a España a aprender en otros países en Latinoamérica en muchos países bueno parece que todo fue relativamente sencillo lo que pasa es que detrás de esos resultados para conseguir que todo funcionara para conseguir que el el príncipe se convirtiera en rey para que hubiera todas esas cosas hubo un montón de conspiraciones hubo un montón de planes que la gente no supo y que tardamos muchos años en conocer y que fueron los planes que permitieron que estuviéramos donde estuviéramos lo más llamativo de todo lo que más molesta decir lo que más molesta comentar es que en todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta noche tenemos que tener claro y muy patente que en 1971 y este es el hecho Vernon Walter que era el digamos el mensajero de los presidentes de Estados Unidos que luego fue director adjunto de la CIA bueno en 1971 Vernon Walter visitó España para entrevistarse con Franco porque ellos estaban en Estados Unidos muy preocupados hay que tener en cuenta que estamos en la guerra fría hay que tener en cuenta que estratégicamente España es la repera bueno pues vino aquí para hablar con Franco y para valorar y para poderle contar al presidente Richard Nixon cómo estaba Franco y entonces se dio cuenta de que Franco estaba no en las últimas pero estaba digamos ya en retirada y entonces bueno pues no tardó mucho en hablar con el presidente del gobierno Carrero Blanco para decir vamos a organizar juntos la transición porque a Estados Unidos le interesa que no llegue el comunismo a Estados Unidos le interesa que haya una transición pacífica estaba claro que había que ir hacia la democracia y estaba claro que Estados Unidos iba a padrinar todo ese proceso incluido el rey Juan Carlos y en ese proceso en esa transición hacia donde tiraron los norteamericanos cuando asesoraron a nuestro país asesoraron o impusieron sus ideas de lo que querían que fuera la transición se ha hablado mucho de la implicación de la muerte de Carrero Blanco se ha hablado de la implicación de la CIA no están claras todavía las cosas pero parece que si esa implicación se produjo es que parecía más o menos medianamente claro que Estados Unidos no quería la continuidad de Franco Franco al que habían apoyado en los tiempos anteriores pero bueno llegaban a otras en los años anteriores 30 años apoyándole es decir que claro pero sabían que que Franco se iba a morir y sabían que eso iba a pasar y a lo que se enfrentaban era ante un futuro franquismo sin Franco es decir con Carrero Blanco que era la persona fuerte de aquel gobierno o algo totalmente distinto o en parte distinto con Suárez y el rey que ya se habían entrevistado con ellos si Estados Unidos lo que quería es que España permaneciera en la misma situación que había permanecido o lo más parecido posible a la situación que ellos habían conseguido con los acuerdos de 1953 es decir ellos llevaban 20 años haciendo en España digamos lo que les daba la gana ellos querían tener sus bases querían utilizarnos dentro de sus planes y al mismo tiempo querían tenernos enloquecidos lo único que pasa es que España durante muchos años incluso Franco había intentado que nos dieran un tratamiento mejor que nos permitieran entrar en la OTAN que lo único que conseguimos fue entrar en la ONU entonces ellos lo que hicieron ellos fue apostar por el Príncipe y a partir de ese momento y empezar a diseñar una serie de operaciones por ejemplo Príncipe tenía la persona de su confianza para porque él digamos permanecía siempre en Bambalinas era Torcuato Fernández Miranda Torcuato Fernández Miranda que era su hombre de confianza fue nombrado cuando Franco pone a como jefe de gobierno en el 72 a Carrero Blanco el vicepresidente es Torcuato Fernández Miranda y ellos ya juegan y hacen una especie de conspiración inicial para que Carrero Blanco que ha apoyado el nombramiento del Príncipe aunque era digamos bastante era muy de Franco y por lo tanto a lo mejor podía no tenerle muchas simpatías pero le iba a apoyar y entonces él estaba ejerciendo de presidente de gobierno y ahí fue el problema de Carrero Blanco Carrero Blanco se enfrentó a Estados Unidos Carrero Blanco empezó a poner traba ya lo contamos aquí a Estados Unidos empezó a a pedirles que nos trataran como que no nos trataran como un país bananero que nos ayudaran a entrar en la OTAN que todas estas cosas entonces cuando desaparece Carrero Blanco se produce el caos en los planes que estaba organizando el Príncipe con su séquito ya os digo principalmente con Torcuato Fernández Miranda para los planes que tenía entonces llega Torcuato esperaba confiaba en que le nombraran jefe del gobierno pero nada más alejado de la realidad y bien y Franco nombra nada más y nada menos que a Carlos Arias Navarro que bueno a lo mejor no era tan radical como su antecesor pero no se entendía con el Príncipe con lo cual empieza en ese momento en 1973 una nueva conspiración entre todas las que se están llevando a cabo un nuevo plan entre todos los planes secretos que se llevan a cabo que es vamos a ver cómo nos quitamos del medio a Carlos Arias Navarro una duda Fernando en el hipotético caso que no hubiesen cometido el atentado contra Carrero Blanco hubiese subido también Juan Carlos como rey se hubiese dado el caso que hubiese sido presidente Carrero Blanco y Juan Carlos como rey la conspiración estaba prevista digamos la conspiración los planes perdón los planes estaban previstos de que ya estaba decidido desde el 69 que el príncipe fuera el sucesor y lo que quería el príncipe era que una vez que muriera Franco y que él fuera el jefe del estado poder nombrar un presidente del gobierno a su antojo pero él contaba con que Carrero Blanco dimitiera no sabemos lo que habría hecho pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que Carrero Blanco representaba a la gente más radical dentro del franquismo con lo cual ahí había muchos que pensaban que a lo mejor podría haber estropeado esa transición de hecho los planes que se pusieron en marcha con Carlos Arias Navarro algunos de ellos Arias Navarro los conocía pero digamos que no participó excesivamente en esos planes y os pongo un ejemplo que era la operación la operación Lucero la operación Lucero estaba prevista para cuando moría Franco y era bueno de alguna forma lo que pretendía era evitar la desaparición del régimen por medio de la violencia porque estaban preocupados los españoles y el CECED que era el servicio secreto del momento y estaba preocupada la CIA en que aprovechando la muerte de Franco se produjera una sublevación que saliera la gente a la calle y se acabara todo bueno pues se hizo un plan en estos dos años antes de la muerte de Franco muy detallado para intentar acabar con cualquier tipo de rebelión vamos a hablar de diferentes operaciones que se pusieron en marcha en la época y que son importantes y que vamos a citar por ejemplo vamos a hablar de la operación Lucero si esta es la de alguna forma la que te acabo de comentar que tenía una paralela que se llamaba la operación Diana que era un poco el despliegue que iba a hacer el ejército si se producía una situación ya militar es decir si se producía alguna situación extraña lo que estaba previsto es que los militares salieran a la calle a tomar la seguridad no se llegó a aplicar ¿cómo estaba prevista que fuera esa operación la operación Diana? pues mira más o menos como la del 23F porque o sea se puso en marcha después porque cuando Milán del Bosch el 23F saca los tanques el teniente general Milán del Bosch saca los tanques en Valencia dice alegan que aplican la operación Diana porque hay un vacío de poder producido por la toma del congreso y entonces esa operación que se había diseñado para la época de Franco se había quedado en los archivos de los cuarteles y la utiliza para la excusa perfecta la excusa perfecta o sea que la verdad es que tenían totalmente planificado cualquier opción una vez que desapareciera Franco por lo que estás contando todo a través de diferentes operaciones y así la estrategia era total había una tercera a destacar que era la operación Alborada que era que la tuvieron muy trabajada durante los dos últimos años ¿no? que era ¿qué vamos a hacer una vez que se muera Franco cómo vamos a llevar la situación? ahí había anécdotas y curiosidades digamos no muy no muy trascendentales pero muy importantes ¿no? como el rey cómo tenía que tratar a todo el mundo ¿no? a partir de ese momento ¿no? es decir cómo tenía que marcar distancia con los dictadores que vinieran a los funerales cómo tenía que mostrarse muy cariñoso y muy amable con los presidentes europeos pero también se había preparado dentro de esta operación todo un despliegue que ya se empezó en los años anteriores a la época de Franco que era por ejemplo y esto sin ninguna duda incitado por los servicios secretos americanos aunque en este tema tenía un poco que incitar que era por ejemplo había que impedir que Santiago Carrillo volviera a España y si era posible que era su gran objeción había que procurar darle un sustituto ¿no? en esos planes pues se buscaba a gente que luego ha ido girando de postura como por ejemplo Ramón Tamames es decir preferían querían comunistas pero no a Santiago Carrillo y había que acabar de alguna forma no digo físicamente pero sí con el liderazgo de Santiago Carrillo igual que hicieron la misma operación de Alcantarilla con el PSOE ¿no? rápidamente apoyaron a Felipe González no había hecho la guerra era joven y tal sí cambiar los líderes y entonces en este caso sí lo consiguieron además parece ser que hubo llamadas por parte del SECED por parte no sé si de gente de más importancia a algunos de los financiadores del PSOE que los alemanes y tal para la fundación de Billy Brand y tal para decirles que bueno que estaría bien visto que que apoyaran y que dedicaran y incluso ya sabéis la anécdota que la hemos contado en la rosa y es que el SECED consiguió le consiguió el pasaporte un agente del SECED que se llamaba José Faura le consiguió el pasaporte a Felipe González y a todos para que pudieran ir a Suresnes porque si no iban a Suresnes no les podían elegir secretario general ¿no? por cierto ese agente que tuvo tan buena relación con todos los socialistas luego con los socialistas llegó a ser jefe del Estado Mayor del Ejército los favores sepan por cierto Fernando podemos pensar si todo salió bien según los planes de Estados Unidos porque una de las cosas que parecía no querer es que se produjera una ruptura total con el pasado que esa ruptura y ese cambio se produjera que fuera suave eso sí luego ocurrieron cosas tan llamativas como esto que decías Carrillo no solo volvió sino que se mostró más partidario de la Constitución de lo que incluso se mostró González en su momento las cosas no son previsibles todas no, no, claro y Josep Tarradellas por ejemplo volvió y aceptando también las reglas del juego el presidente perdón de la Generalitat en el exilio volvió y aceptó las reglas del juego es decir que cedieron y dijeron bueno yo voy a volver y se me admite de hecho sabéis que no se quería legalizar el Partido Comunista y lo hizo Adolfo Suárez engañando creo que es la palabra que no se puede decir no diciendo la verdad sino engañando a la cúpula militar porque si no nunca habrían aceptado ese golpe tan tremendo pero él tenía claro que algo que en la transición no se pretendía en esos años antes de la muerte de Franco decir si vamos a hacer la transición pero ni Estados Unidos ni los jerarcas del momento lo querían y Adolfo Suárez en algún momento se pudo llegar a decir que era como una especie de un moderno del fin del régimen porque mucha gente le relacionaba con la época de Franco es que ten en cuenta que cuando hombre fue secretario general del movimiento eso iba a decir es que era uno de los candidatos que Torcuato Fernández Miranda que era el hombre que llevaba a cabo las operaciones del rey tenía en cartera de cara hacia al futuro entonces cuando cuando llega Arias Navarro bueno Arias Navarro no se llevaba muy bien con el rey pero el rey y la gente del rey consigue que ascender a alguna persona como Arias como Adolfo Suárez Adolfo Suárez llega a estar en ese gobierno y se produce hay una conspiración que yo creo que es una de las más bonitas y es que se monta una operación en los años anteriores que se llama la operación Lolita que es la operación para colocar a López de Letona como presidente de gobierno bueno se hacen intentos es decir eligen a alguien y luego hacen toda la conspiración de alcantarillas convencer a unos y otros bueno eso no lo consiguen pero cuando Arias Navarro ya le quieren le consiguen más o menos quitarle hay una serie de juegos y entonces se produce una terna una terna de quienes son los que más posibilidades tienen entonces entre los que tienen más posibilidades aparecen dos que son dos pesos pesados uno es Manuel Fraga y otro es José María de Arelza el Conde de Motrico y en esa terna se incluye un perfil que es el viejo el viejo pretexto de no vamos a buscar el perfil idóneo y entonces hacen un perfil idóneo que encaja perfectamente con Adolfo Suárez que es un hombre joven ajeno a la guerra civil sin patrimonio personal y procedente del movimiento curiosamente el secretario general del movimiento y dos salen en esa terna inicial que es lo que pasa que a partir de ahí hay que hacer una serie de movimientos para quitar de en medio a los que eran los pesos pesados que eran a Fraga y a Arelza Fraga desgraciadamente para él se quita solo porque es el ministro de la gobernación y ocurren dos hechos que acaban con él que uno es la matanza de Vitoria y otro es los sucesos de Montejurra en la primera en una asamblea en una iglesia de Vitoria bueno cinco muertos sin numerosos heridos y él estaba en Alemania es decir fijaros que tampoco tenía una esa pero bueno y luego lo de Montejurra lo mismo que hay un montón entonces ya esto le quita prestigio y no es y luego a Arelza lo que hacen es como es un hombre limpio 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 operación del servicio secreto investigación lo contamos aquí en su momento le descubren un amigo de Batasuna de lo que podía ser la izquierda a Berchale y una relación va extra sospechosa una relación sospechosa con su secretaria total que le quitan del medio y entonces van quitando a todos los candidatos para qué para que sea el candidato que además quién es el que nombran presidente de las cortes y que es el que tiene que decidir esa terna Torcuato Fernández Miranda lo imaginaba o sea es decir tenemos la operación Lucero que era el objetivo era evitar que tras la muerte de Franco desapareciera el régimen por la fuerza la operación Diana que hablaba de cómo debía ser si se producía un vacío de poder el despliegue del ejército la operación Alborada cómo tendría que actuar el rey tras la muerte de Franco y el control de los partidos políticos la operación Lolita que nos acabas de contar que era el poner al frente de las instituciones a los fieles del rey la operación Suárez la podemos definir así que era colocar a Suárez al frente del país y mientras todo esto ocurría un poquito más al sur al norte de África al sur de España se producía la marcha verde se producía la anexión por parte de Marruecos en del Sáhara lo que había sido una provincia española como era el Sáhara Occidental pasaba a manos de Marruecos aparentemente sin mucha oposición de España casi casi lo cebimos Efectivamente esto fue una operación de la CIA y además voy a dar algún dato que he sacado del libro de la CIA en España de mi compañero amigo Alfredo Grimaldos que a mí me ha dejado absolutamente alucinado Estados Unidos tenía interés claramente en Marruecos Marruecos era una potencia emergente Vernon Walter nuevamente nuestro gran amigo el que estaba haciendo toda la transición era todavía más amigo de Hassan II el rey de Marruecos documentos desclasificados demuestran que la acción la entrega del Sáhara se produce gracias a Estados Unidos y más aún el 21 de agosto de 1975 el secretario de Estado Kissinger le manda un correo a Hassan II durante una visita que hace Kissinger a Israel en el cual dice textualmente Laisa podrá andar perfectamente dentro de dos meses él con mayúscula la ayudará en todo mensaje encriptado que según los documentos que hago referencia significa Laisa es el nombre en clave de la marcha verde y él el que le ayudará en todo a la marcha verde es Estados Unidos vamos con algunas preguntas de nuestros oyentes con almohadillas rosavientos Stratos Arcadis nos pregunta y te pregunto si hubo presiones desde la Europa democrática para sujetar a generales fascistas o solo Estados Unidos aprobaba todo esta fue una operación de Estados Unidos es una operación española uno de los que oficia es Estados Unidos en aquellos años las relaciones con el franquismo no son buenas en la mayor parte de Europa porque es un dictador y es un dictador de la ideología que han combatido en Europa hay determinadas relaciones hay determinadas cosas pero las relaciones no son buenas aquí lo que se pretende en Europa lo que se pretende es acabar con el franquismo de cualquier forma y que viniera la democracia desde ese punto de vista es en el que ellos apoyan al rey a un rey que les ha prometido en conversaciones en todo este tipo de cosas que él va a traer la democracia tremendo dolor del Sahara y aprovecho para comentar que hay muchísimas asociaciones que hoy también están bueno lo han estado haciendo este fin de semana pues un poco recordándose 40 aniversario de la pérdida del Sahara de cómo la población sigue pasándolo fatal y uno de nuestros oyentes que es de la asociación de amigos del pueblo saharaui de Villacañas y comarca en Toledo pues nos hacía referencia del tema y la verdad es que llevan muchísimos años ayudando y haciendo actividades y acordándose del pueblo y dándole esto totalmente pues mucha cobertura muchas cosas que necesitan sin duda carlos andrés dice con almohadilla rosa vientos que te escucha que escucha fernando y entiende porque todavía en este país nos han cerrado las heridas crees fernando que no se produjo una ruptura como el resto de Europa el resto de dictaduras europeas que ese control provocó que siguieran en el poder algunas personas muy afines al gobierno anterior al gobierno de estamos contando un poco cómo funcionaron las alcantarillas en los años antes y en los años después pero es verdad que luego el paso de los años ha ido poniendo a cada uno en en su sitio ¿no? y como los partidos políticos han ido evolucionando han podido tomar sus decisiones han han elegido por suerte tuvimos aquí a a Carrillo representando sus ideas sin que nadie le pudiera quitar porque él no no quiso y cómo se fue avanzando y cómo una vez hecha la constitución pues a partir de ahí poco a poco yo lo he contado es decir cuando llega Felipe González a pesar de todo lo que hemos contado los Estados Unidos se ponen de los nervios y Felipe González lleva un referéndum que lo hace a la contra de la contra pero se ponen absolutamente de los nervios e intentan por todas las formas acabar con ese gobierno espían a Felipe González espían a Alfonso ahora mismo en Siria están combatiendo todos los grandes países todas las grandes potencias decir que solamente están hay intereses de Estados Unidos y de Rusia nos equivocaríamos porque hay y tendremos que hablar de otros grandes intereses al margen de los de las dos grandes potencias como es el interés del propio Assad de la propia Siria el interés de Turquía o el interés de Arabia Saudí pero efectivamente el que ha cambiado todo el devenir del proceso ha sido sin ninguna duda Rusia cuando Rusia interviene es porque se ha dado cuenta que esto es un caos Al-Assad tiene 300.000 soldados y digamos que se calcula que ahora al principio y se calcula que ahora puede tener la mitad una gran parte han muerto pero una gran parte todavía mayor que el de los muertos es que han huido y se han sumado y están combatiendo para los islamistas radicales para el Estado Islámico para las guerrillas y hasta tal punto y tal miedo tiene que las tropas que tiene una gran parte no las quiere sacar por temor a que si las manda al combate se cambien de bando es decir imaginaros el caos que tiene bueno y en este caos sacar por temor a que si las manda al combate se cambien de bando es decir imaginaros el caos que tiene bueno y en este caos llega Rusia entonces Rusia inicialmente dice no nosotros contribuimos porque vamos a atacar al Estado Islámico pero le ha llegado a pedir Assad ayuda a Rusia efectivamente y se ha pedido además oficialmente es decir por escrito por eso decíamos antes de empezar que el único país que actúa ahora mismo allí cumpliendo las leyes del derecho internacional es Rusia porque Assad el gobierno todavía legítimo de Siria se lo ha pedido cosa que todos los demás países no tienen esa autorización ni siquiera una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tantas veces nos han convencido en Occidente de que para poder actuar había que tener ese manto bueno pues en Siria no existe ese manto entonces cuando Rusia interviene Rusia se encuentra con que Assad está cercado por un lado en el norte hay un ejército bastante potente de guerrilleros que están ayudados por Turquía y financiados también por Arabia Saudí y algunos países árabes que hay otro más pequeño en el sur que ese es el que está financiado por Estados Unidos y por yo me atrevería a decir sin temor a equivocarme por Israel y por algunas otras potencias luego hay determinados otras series de guerrillas distintas y hay luego la fuerza del Estado Islámico que controla una parte del país y dicen y Al Qaeda Al Qaeda no está digamos por su bola aunque está sino que está en el norte con el ejército este que está ayudando que está financiando Turquía y Arabia Saudí al final algunos países se han puesto de lado a favor o en contra de grupos terroristas no es que sería llamativo claro pero tú imagínate lo que nos han lo que la información que nos ha llegado lo que nos ha llegado es que lo de Siria es una guerra contra el Estado Islámico básicamente y contra el salvaje de Al-Assad que no hay que olvidar que es un salvaje que masacró a su gente pero nos han hablado del resto de los guerrilleros como gente que estaba por el bien y estaba y estaba ayudando pero efectivamente el hecho de que un país de la OTAN como Turquía y países tan poderosos como Arabia Saudí estén apoyando una guerrilla en la cual la parte más importante es al Nusra y otros grupos cercanos a Al Qaeda pues demuestra que todos están apoyando a los a los guerrilleros y cuando a las guerrillas y que cuando llega a Rusia y dice inicialmente que va a atacar al Estado Islámico pero no se limita a atacar al Estado Islámico sino que lo que hace es atacar a todos aquellos que que de alguna forma o de otra están cercando a Al-Assad por lo tanto están cercando al gobierno sirio y además lo que está haciendo es tratando de proteger un nuevo elemento que es muy importante que se está tratando de proteger a los chiís por lo tanto a los mismos a los que protege Irán que es el tercer aliado de la parte de Siria y la parte de Rusia y los turcos y Arabia Saudí si están al norte se supone que quieren o territorio que Tajada quieren que intereses ocultos o no ocultos hacen que estén interviniendo hay un problema que ha asolado de una forma muy grave todo este conflicto que yo creo que lo ha cambiado que es el tema de los refugiados cuando ya lo hablamos aquí en Europa nos hemos quejado de refugiados que han llegado de si nos van a mandar a cada país 10.000 o 15.000 refugiados a muchos menos que eso sin embargo todos esos refugiados esos pocos cientos de miles cuando han salido no eran los primeros refugiados hay varios millones de refugiados que están en suelo turco y Turquía lo que pretendía era tener una franja ahí en Siria donde mantener donde que permanecieran todos esos millones de refugiados lo que pasa es que también quería tener una franja para apoyar a su propio a los propios grupos que ellos están apoyando por eso están tan molestos ellos y también en el sur Estados Unidos porque Rusia ha atacado algo al Estado Islámico pero lo que ha hecho ha sido atacar básicamente a las guerrillas defendidas tanto por Turquía como por Estados Unidos e Israel por lo tanto Turquía es un país que está del lado contrario a Rusia dentro de este tablero efectivamente teniendo en cuenta que las relaciones entre Turquía y Rusia son buenas es decir aunque Turquía sea un país de la OTAN si mantiene unas buenas relaciones Erdogan el presidente turco mantiene digamos una cierta relación con el presidente Putin sin embargo Putin ha entrado al ataque sin ningún tipo de problema ¿por qué? porque Turquía se lleva más o menos bien con Putin pero quiere acabar con Al-Assad como sea y en todo este tablero ajedrez ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde está España y dónde está la Unión Europea si la posición es la misma? pues mira ahora mismo lo que hay que situar lo que nos pilla más cercano es la OTAN sabes que ahí Inglaterra y Reino Unido vamos y Francia han participado de una forma unilateral nuevamente de una forma unilateral bombardean considerando que hay que atacar al Estado Islámico y que la forma de evitar atentados en sus países es estirpando el cáncer que se está produciendo en Siria entonces nosotros nuestra relación básicamente sería la OTAN y sería a través de Turquía en Turquía dicen que ha sido sin querer o yo no sé tengo mis dudas pero se han producido esta semana varias incursiones de cazas rusos en el espacio aéreo de Turquía si eso se considera una invasión eso requeriría inmediatamente que toda activar la cláusula de la OTAN que exigiría que España enviara tropas y todos los restos países a proteger a Turquía si Turquía sufriera un ataque es decir fijaros como está el este de ahí ¿es verdad que los aviones se pueden haber ido? pues también quiero decir que a mí me cuesta creerlo pero digamos que eso se puede haber ido pero todavía digamos que están traspasando la línea roja pero todavía no más allá de pongámonos en el caso que los turcos lo que tú dices realmente se ven amenazados por Rusia llegaría el momento aparte de que pudieran ayudarles otros países que los turcos atacaran ahora mismo a tropas que están ayudando en Siria a tropas rusas ahora mismo no hay tropas rusas los barcos que están lanzando los misiles por ejemplo pero ahora mismo lo que están haciendo es un equilibrio en el cual están dándose las patadas en culos ajenos pero evitando eso es la tercera guerra mundial claro es que todo esto que estamos viendo podríamos habernos cargado eso que he repetido tantas veces los grupos guerrilleros podríamos haber dicho que en el norte combaten Arabia Saudí Turquía en el sur Estados Unidos e Israel Francia y Gran Bretaña bombardean de vez en cuando Al-Assad está siendo protegido por Rusia bueno esto sería un conflicto pero en realidad son otros culos los que están recibiendo los golpes son otras cabelleras las que están siendo cortadas y todo lo que están haciendo en teoría no es con presencia militar que si hay de asesores pero no hay esos cuerpos están todos intentando ganar un territorio y al mismo tiempo cometiendo unos errores ten en cuenta que Rusia se está jugando mucho porque Rusia tiene un problema por irnos abriendo un poco que es Ucrania en Ucrania le están afectando a Rusia las sanciones de Occidente por su participación en Ucrania la gente dice no me afecta no me afecta Irán al final accedió al tema nuclear porque le estaban afectando las sanciones a Rusia le están afectando lo que pasa es que Rusia ha dado un paso para adelante ha tirado para adelante Rusia se está gastando y se va a gastar mucho dinero por eso decían a la población tres meses como para decir tranquilos pero en Rusia están subiendo los impuestos en Rusia ha aumentado la gente que pasa hambre de una forma considerable está habiendo reducciones en los temas de sanidad porque no llegan y sin embargo en lugar de encogerse lo que han hecho ha sido lanzarse para adelante para tratar de no perder esa hegemonía que tienen ahora mismo y esa hegemonía para ellos la representa en estos momentos apoyar a Assad la aparición de Rusia en el conflicto yo creo que ya determina definitivamente que no va a participar la OTAN que no va a participar la Unión Europea no puede participar porque entonces estamos en un conflicto muy grande la aparición de Rusia en el conflicto no sé lo que pasará en Siria a favor o en contra pero a nivel mundial evidentemente ese paso para adelante supone ya una victoria de Rusia sobre el otro mundo y nos preguntamos el tercer elemento en este juego es China la posiciona el posicionamiento a favor o en contra de unos económicamente evidentemente sabemos en donde está China pero geoestratégicamente China de quien se va a posicionar si se tiene que posicionar de lado de alguien pero en tierra de nadie no se sabe nadie está una de las lecciones que se puede sacar estudiando el caso de Siria es que la gente los países están defendiendo sus propios intereses y sus propios intereses a veces son un poco caóticos porque porque Estados Unidos está haciendo el ridículo ¿no? ayer a principio de año había formulado una estrategia para formar su propio grupo guerrillero y sin embargo ayer han decidido que esa estrategia se va al garete porque no puede formar gente porque no da resultados y entonces no han encontrado un grupo al que realmente apoyar y yo creo que eso es el mismo caos que está pasando a todos los países China ahora mismo está metida en una serie y unos serios problemas económicos y esta la de Siria no es una guerra que vaya con ellos a ellos ¿qué es lo que les preocupa? su propia influencia en todo el mundo mientras Occidente se pelee en Oriente Medio y a ellos no les afecte no les va a preocupar ellos van a seguir haciendo su propia guerra ¿qué vale su propia guerra? abrir mercados en África conseguir meterse y mantener buenas relaciones con algunos países de Latinoamérica y seguir jugando a apoyar a todos aquellos países que desgasten a sus grandes enemigos su gran enemigo número uno es Estados Unidos su gran enemigo número dos es Rusia la única diferencia es que ahora se sienten más cerca en algunos aspectos de Rusia que de Estados Unidos pero lo que nos está diciendo significa que casi casi es uno de los grandes vencedores uno de los países que puede resultar vencedor entre comillas de este conflicto precisamente por no estar en el conflicto de forma abierta ¿no? Sí porque ahora mismo es que no hay una solución clara ni la va a haber a ese conflicto a medio plazo la gente se pregunta ¿qué es lo que gana realmente Rusia habiendo entrado en ese conflicto? Bueno Siria es uno de sus aliados y está Al-Assad en todos los medios están diciendo bueno es que él quiere mantener a Al-Assad en el poder porque el lío que tenía Estados Unidos y Turquía era que odiaban de alguna forma al Estado Islámico pero tampoco querían a Al-Assad sin embargo Rusia lo que está haciendo es atacar al Estado Islámico con lo cual se está convirtiendo también en el satán del Estado Islámico pero dicen queremos que siga Al-Assad Al-Assad va a seguir a Al-Assad lo van a mantener mientras ellos le necesiten pero va a llegar un momento en el cual el conflicto se va a terminar enquistando y habrá que llegar a sentarse en una mesa de negociación ellos van a facilitar que Al-Assad tenga más territorio que los chiís de allí tengan digamos de alguna forma puedan estar mejor pero y atención esto es muy importante llegado el caso venderán Al-Assad aunque efectivamente exigirán en unión con Irán que sea un chií y no un suní el que esté en el poder Fernando Rueda muy buenas hola buenas noches vamos a hablar de Hillary Clinton en los últimos 15 años ha ganado junto con su marido 125 millones de dólares en sus discursos si bueno ella cuando salió de la salieron de la Casa Blanca el matrimonio de Clinton ella dijo aquello de que se habían quedado se habían quedado en la banca rota es decir que se habían quedado en la ruina ellos nunca habían tenido unos grandes capitales pero es verdad que la campaña electoral tal bueno se habían quedado sin duda bueno ¿qué fue lo que hicieron? pues nada simplemente un par de semanas después de salir de la Casa Blanca Bill Clinton comenzó a trabajar dando conferencias dar conferencias es algo que hay mucha gente que da pero la diferencia es lo que cobra por ejemplo Bill Clinton el dato que yo he sacado de los periódicos americanos dice que desde enero de 2001 cuando abandonó la Casa Blanca hasta enero de 2013 en esos años él pronunció 542 conferencias 542 conferencias por lo que ganó 105 millones de dólares 105 millones de dólares bueno sus ingresos han venido una gran parte de esas conferencias han venido desde Estados Unidos aunque ha habido una gran parte de ellas también que se han producido en otros países como China Japón Canadá Reino Unido incluso en España que ha dado esas conferencias esto es verdad que Hillary una vez que salió de secretaria de Estado también empezó a dar conferencias ella era algo más más modosita no ganaba tanto como su marido ella solo ganaba por conferencia como tú has dicho 200.000 dólares el problema de todo esto y que ahora se le está volviendo un poco frente de frente a Hillary Clinton es que los candidatos en Estados Unidos se les investiga ahí un barra libre para contar todo lo que nos podamos imaginar y claro investigando todas estas cifras se han encontrado algunos datos como que las empresas de Wall Street son las empresas americanas que más dinero dedican a Bill Clinton y a su mujer lo cual digamos despierta alarmas dudas sospechas para quién está trabajando y a quién está efectivamente y entonces eso sí que es ya un bastante mosqueo porque no es lo mismo que te paguen una conferencia y que te den 300 euros para la conferencia a que te den 200.000 dólares en el caso de Hillary y hasta 500.000 dólares por conferencia en el extranjero a Bill Clinton Hablando de cifras de datos de números fueron 13 las horas de ataque a la embajada de Estados Unidos en Libia 13 horas se titula la película que tanto daño está haciendo en estos días a Hillary Clinton solicitamos asistencia inmediata estamos desbordados atacan la embajada vamos tío atacan la embajada vamos daos prisa si no llegan aquí pronto nos matarán a todos el embajador de Estados Unidos está en peligro el embajador está a salvo ustedes no son la primera respuesta son el último recurso tiene que esperar ninguno tenéis que ir pero somos su única esperanza pero sus esperanzas están siendo muy afectadas por el estreno de esta película en los Estados Unidos porque se conoce su extraño papel o su mal papel en lo que fue ese ataque el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Libia fíjate que se la está perjudicando que la primera decisión de Donald Trump fue cerrar un cine y regalar entradas no solo a sus seguidores sino a todos los militares que encontraban para que vieran esa película que él considera basada en está basada en hechos reales pero que obviamente Trump como perjudica a Hillary la apoya esta película por cierto que en España no se puede ver hasta finales de febrero pero que la veremos aquí dentro de poco lo que refleja empecemos simplemente por resumir los hechos que el 11 de septiembre esa fecha maléfica para Estados Unidos pero en este caso del año 2012 bueno pues se producía en la puerta de la embajada de Benghazi una manifestación de gente de locales del país bueno contra Estados Unidos por el hecho que producían la película La inocencia de los musulmanes que era una película bueno pues que atacaba a Mahoma a partir de ahí se produjeron unos acontecimientos extraños porque los guardias creyeron que estaban siendo atacados en realidad parece ser que no lo estaban pero empezaron a abrir fuego pero dentro de la manifestación había terroristas de Al Qaeda y esos terroristas de Al Qaeda del Maghreb islámico que por cierto reivindicaría el atentado cuatro días después atacaron la embajada y a partir de ahí se produjeron durante esas 13 horas se produjeron todo tipo de salvajadas y bueno lo más grave fue que murieron cuatro americanos pero uno de ellos fue el embajador ¿qué tiene que ver con esta historia Hillary Clinton? bueno Hillary Clinton era la secretaria de Estado en aquel momento allí había se habían producido ya amenazas de Al Qaeda con lo cual bueno pues parecería que debía haber habido una mayor protección de la embajada eso por un lado pero luego por otro lado se produjeron numerosísimas llamadas pidiendo socorro pidiendo auxilio pidiendo todo tipo de cosas bueno ese auxilio no llegó no llegó hasta muchísimo más tarde de lo que podía y entonces dijeron no la secretaria de Estado tendría que haber mandado se dijo en algún momento de mandar aviones evidentemente mandar aviones allí pues era no sirve para nada había que mandar unidades especiales ¿no? de hecho a raíz de a raíz de de estos altercados se creó una unidad el grupo el grupo de reacción de los marines para situaciones de crisis y es a raíz de esto donde se ponen en España por ejemplo en Morón se mandan soldados y esa fuerza de reacción es la que ahora hablamos el otro día que está aquí en España es precisamente para situaciones como este para en el caso de que se produzca algún atentado similar a este no se vuelva a producir lo que pasa es que a Hillary realmente le están echando en cara todos los errores cometidos en este caso que son muy graves claro pero son errores entre comillas porque ya fue una de las personas que defendió y apoyó la puesta en libertad de muchas personas en Libia condenadas por terrorismo algunos miembros de Al Qaeda algunos miembros del ISIS incluso ella siendo secretaria del estado en los Estados Unidos llegó a apoyar la negociación y el apoyo incluso económico la financiación a grupos que ahora son enemigos de los Estados Unidos ya te voy a dar un dato un dato que yo creo que es importante y es que se ha descubierto ahora a raíz de todo esto de Benghazi se han reabierto una serie de temas uno es el propio de Benghazi que es un tema muy grave pero a raíz de eso se han abierto otro tipo de escándalos que luego podemos hablar que es el de los correos pero se ha descubierto que Billy Hillary Clinton en su fundación tenían un asesor que era Sidney Blumenthal que era uno de estos tipos que va promoviendo intereses que va promoviendo todo tipo de intereses busca financiación y este tipo buscaba buscó y consiguió financiación para la fundación de Billy Hillary Clinton y este representaba unos intereses concretos y eran de una serie de empresas que querían aprovecharse del tema de Libia entonces él lo que decía es Estados Unidos tiene que atacar Estados Unidos tiene que conseguir que haya determinado tipo de gobierno para que todas estas empresas puedan hacer negocios en Libia esto se ha descubierto digamos por casualidad y ha dejado en evidencia el papel de Hillary Clinton porque una cosa es actuar como secretaria de Estado única y exclusivamente y cometer algunos errores y otra cosa distinta es que exista la sombra demostrada de que había una persona que estaba llevando dinero a tu fundación y que en realidad lo que pretendía era que tú actuaras que tú hicieras determinadas cosas en Libia que apoya un poco digamos y enturbia todo lo que tú estabas diciendo es decir esa pureza que se imagina que uno tiene que tener al actuar pues en realidad parece que tenías intereses personales ella dio algún tipo de explicación al principio no digo ahora porque me imagino que ahora en campaña pues también intentará explicarse pero cuando sucedió lo de Benghazi ella cómo se defendió ante las primeras críticas que no se pudo hacer que se hizo todo lo que se podía hacer y que no había nada más que hacer no solamente eso es lo que dijo al principio sino que lo ha dicho fue a la comisión se creó una comisión en el congreso ella fue estuvo 11 horas cuentan las crónicas ahí declarando y dijo ella había hecho todo lo posible por solucionarlo y que a partir de ahí bueno pues que que todo lo demás son sospechas voy a leerte Fernando un editorial que he publicado hace poquito de New York Times un periódico norteamericano que tradicionalmente siempre ha apoyado o un poquito ha estado más del lado del partido demócrata por el que se presenta en ese editorial sobre ella debería hacer le indicaban a ella un esfuerzo para explicar por medio de un plan detallado qué medidas se promoverá para proteger a la clase media americana de otra posible crisis económica esto lo decía a propósito de sus contactos con Wall Street porque es la candidata de Wall Street y ha sorprendido el hecho de que Wall Street con sus medidas y su actuación ha echado a millones de norteamericanos de sus casas y ella nunca ha tenido una palabra de queja contra esos desahucios no eso es lo que comentábamos antes de Wall Street no se ha demostrado en ningún caso eso también es cierto que ella esté sirviendo a esos intereses el problema es la sospecha el problema es que al haber recibido toda esa financiación de cara a esas conferencias todos esos dineros que les pagan esas empresas bueno pues una cosa es que su marido sale de presidente y bueno ya digamos que su influencia ya es más limitada pero es que ella fue secretaria de Estado es que ella se está presentando y ese es el problema realmente que hay de hecho que tú dices tiene bastante que ver con algo que va vinculado no solamente a las conferencias que es a las donaciones a la fundación que tienen Bill y Hillary y Clinton bueno pues una fundación hemos estado mirando a que se dedica antes y se dedica un poco a los temas de medio ambiente el problema es que cuando Hillary Clinton llegó de secretaria de Estado la exigieron en la propia Casa Blanca firmar un acuerdo para que no recibiera donaciones desde el extranjero mientras estuviera en ese cargo bueno el hecho es que en 2010 siendo secretario de Estado voy a dar datos concretos que he encontrado el gobierno de Argelia donó medio millón de dólares ¿no? en aquel momento Argelia lo que quería era tener buenas relaciones obviamente diplomáticas pero también recibieron fondos de países un tanto complicados como por ejemplo Kuwait Qatar y Oman es decir que facilitaron dinero otros países también lo hicieron ¿no? bueno queda ese tema queda bajo sospecha el problema es que cuando ella deja de ser secretaria de Estado de alguna forma mantiene este silencio de cara a ser la futura presidenta bueno pues cuando deja de ser secretaria de Estado la fundación recibe dinero de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también de Alemania por ejemplo ¿no? lo cual hace hace sospechar que puede haber unos ciertos intereses o por ejemplo estando ella ahí dentro una una empresa muy importante canadiense que se dedica al tema de las minas donó a su a su fundación 31 millones de dólares esta empresa estaba negociando en aquellos momentos adquirir determinadas minas de uranio en el noroeste de Estados Unidos ¿no? y se sabía se sospechaba en aquel momento que había una empresa rusa que quería conseguirlas utilizando como tapadera la empresa canadiense bueno consiguieron esas confesiones que como eran estratégicas las tenía que ver la secretaría de Estado siendo Hillary Clinton la secretaria de Estado y recibió su empresa 31 millones de dólares y efectivamente la empresa canadiense fue comprada finalmente por una empresa rusa que se quedó que se ha quedado con el uranio esto es que además no lo dijo es decir tenía que haberlo avisado estos intereses que se han denunciado en los medios esto es la sospecha de que de que bueno de que tienes que tener un poco de cuidado que tu independencia no está muy garantizada y también por lo visto han estado financiando a la fundación de los Clinton multinacionales que se dedican y están interesadas en energía nuclear y en todo claro que ese es el problema que ha habido y que de alguna forma les ha perjudicado bastante con otro elemento que ahora está continuamente en la prensa que también es importante mencionar lo que es el tema de los emails este tema ya hemos mencionado aquí que en España se entiende menos pero allí es un tema muy grave cuando la nombran secretaria de estado en lugar de tener su cuenta oficial que es la cuenta oficial que lleva de government de Estados Unidos y tal bueno pues ella dice que no que ella prefiere tener su propia cuenta y además su servidor en lugar de estar en la secretaría de estado se pone su servidor y su ordenador en la casa que tienen en Chapacua que es un pueblo que está a 60 kilómetros de Nueva York entonces ella tiene ahí y hace todo ahí sus mensajes y sus cosas pero claro ¿cuál es el problema? que una secretaria de estado tiene que es obviamente necesita unas garantías necesita una seguridad y ahí se detectaron al menos hasta 5 ataques en Estados Unidos dicen que eran 5 ataques rusos bueno nunca sabemos de quién son los que atacan pero bueno digamos que al menos 5 ataques pero claro no es lo mismo la protección que tú tienes en un servidor que está en la secretaría de estado a un servidor que está en tu casa que es fácilmente atacable luego todo esto nos enteramos a raíz de lo de la película a raíz de lo de la comisión de Benghazi cuando se empezaron a buscar correos entonces se enteraron de que en su servidor tenía a ver que te va por aquí el dato tenía en su correo 62.320 emails entonces la pidieron que mandara porque era eso era información secreta y tal y pidió que los mandara entonces ella mandó solo 30.490 hizo una limpieza de la mitad que dijo que eran cuestiones personales suyas claro cuando dices estas cosas pues pasa lo de siempre pasa lo que pasa con lo que está pasando ahora con el ordenador del PP que de repente lo destruyes y siempre hay la sospecha de decir bueno es que lo has querido destruir por algo bueno pues aquí igual porque tú has limpiado 30.000 es decir todas las cosas de la boda de tu hija y todas esas cosas que hacías ahí llevaban 30.000 correos no te habrás cargado otro tipo de correo y esto es muy importante que lo sepamos porque allí sí que tienen un concepto de historia y allí todo esto pertenece al Estado no pertenece a ellos pertenece al Estado y hay que recordar que Nixon cuando el Watergate que espió el partido republicano al partido demócrata dimitió porque tenía habían grabado en el despacho oval una serie de conversaciones que se grababa todo y él no quería entregarlo porque pensaba que esas conversaciones eran su vida privada y que por lo tanto ahí podía decir como decía todo tipo de burradas y hubo un juez que le dijo no señor usted lo que haga en su tiempo y en su trabajo eso es oficial bueno pues ahora mismo existe ese mismo escándalo todos los correos que usted ha estado haciendo son oficiales y sin embargo usted se ha cargado la mitad nada más y nada menos que 30.000 a saber qué es lo que había en esos correos seguramente nos enteraremos si conoceremos su contenido algo más de sus relaciones con determinados grupos y determinadas empresas con determinados países no deja de ser casual y casi hiriente el hecho de que las normas en algunos de esos países que dan dinero a la fundación que ella y su marido tienen sean Arabia Saudí Qatar Oman Emiratos Árabes Unidos que tienen una legislación contra la mujer tremenda y ella como mujer creo que debía luchar porque eso no fuera así y no recibir dinero de ellas por cierto también en uno de los libros que hablan sobre su trabajo sobre sus extrañas conexiones también está la vinculación que tiene con determinados think tank y el hecho de que ella hubiera apoyado hubiera defendido el golpe de estado en Honduras siempre se ha denunciado y parece que las pruebas son bastante contundentes en ese sentido tiene una idea muy imperial de lo que es Estados Unidos y de lo que representa más incluso un sentido más imperial incluso de lo que podía tener la imagen que podía tener su marido Bill Clinton cuando fue presidente de los Estados Unidos vamos a ver yo creo que en Estados Unidos esto es absolutamente habitual es decir ahí ellos tienen una una clara tendencia a defender sus propios intereses y lo hacen los demócratas y lo hacen los republicanos y a partir de ahí todas esas cosas a ellos no les afectan lo más mínimo ni siquiera Bruno que yo entiendo lo que dice yo el tema de la mujer el tema de la falta de derechos humanos en todos estos países a ellos yo creo que les afecta cero patatero completamente porque ellos van a su propia política a sus propios intereses otra cosa distinta es que como vimos aquí por ejemplo en el 11S las relaciones de la familia Bush con Arabia Saudí pues claro resulta que no es que fuera una excepción cuando lo hablamos de que tenían unas ciertas relaciones y tal sino que parece ser que todos estos países se preparan y apuestan a largo plazo para tener siempre un presidente de los Estados Unidos que pueda servir un poquito sus intereses precisamente sobre el 11S unas declaraciones seguramente allí en los Estados Unidos no llaman tanto la atención pero con otra forma de ver las cosas en el mundo no anglosajón se interpretan de otro modo y nos hacen preguntarnos cosas porque ella hablando del 11S dice que fue bueno para la economía de los Estados Unidos y la manera de reprender a los terroristas que atacaron nuestro país a mí me parece verdaderamente incomprensible el decir que fue bueno que pudo ser bueno para la economía pero bueno nunca yo creo que eso tendrá algún contexto me parece una burrada claro y si alguien en Estados Unidos dice dice eso vamos lo machacan no no sé en qué sentido lo diría en una entrevista hubo un follón enorme en Twitter y con sus declaraciones ella dijo que se había atacado Wall Street y que bueno que fue una forma de revitalizar la economía no fue buena en el sentido del perjuicio que causó el perjuicio físico pero bueno que a la larga y a posteriores sirvió para que Estados Unidos pudiera seguir manteniendo ese liderazgo mundial que ella defiende tanto y que por cierto también se ha hablado mucho de sus vínculos con determinados órganos de poder en Israel que cuando ella valora lo que ocurre allí lo que ocurre en Oriente Medio entre Israel y Palestina parece que Palestina no importa importa solamente Israel ¿no? Sí, sí pero bueno eso tampoco es una novedad Eso pasa en todos los presidentes de los Estados Unidos Sí, sí, sí Espionaje político espionaje electoral en apenas siete días hay Fernando Rueda aceita con las urnas elecciones en España más abiertas que nunca todos casi todos cuatro de ellos pueden ganar muchos están eso sí a la caza y captura de datos y conocimientos sobre lo que el otro hace o piensa yo creo que en estos días se intenta no pensar no vaya a ser que alguien escuche los pensamientos Es que fíjate que muchas veces aquí te pueden decir bueno es que entramos en un tema conspiranoico y todo son obsesiones luego vamos a demostrar con casos que es la mejor forma vamos a demostrarlo como se hace en España y en otros países como esto es algo permanente en todas partes pero es que lo lógico en una campaña electoral es querer conocer las intenciones de tu contrincante antes de que ese contrincante las diga ¿para qué? para poder reaccionar para poder responder adecuadamente ¿qué más querría Rajoy o Sánchez en el debate que va a transmitir a Tresmedia el cara a cara el cara a cara que poder saber cuáles son los truquitos las sorpresas que prepara su contrincante ¿qué más querrían que poder saberlo? incluso poder disponer de la información por ejemplo de las listas electorales varias semanas antes de que se hagan públicas para poder investigar si hay imputados para poder es decir todo eso que parece que es una cosa de bueno bueno que dura la imaginación es algo que a lo largo de la historia hacen la inmensa no voy a decir todos pero hacen la inmensa mayoría de los partidos políticos porque las elecciones generales se ganan con propuestas pero también se ganan sabiendo que van a hacer los demás uno de los casos más importantes dentro del mundo del periodismo también dentro del mundo del espionaje todo el mundo ha ido a hablar sobre este caso que tuvo mucho que ver en las futuras elecciones el caso del Watergate si este es el caso modélico y indudablemente hay que empezar con él porque entre otras cosas es el más antiguo pero también el que tuvo mayores repercusiones el 17 de junio de 1972 cinco hombres fueron arrestados en el edificio Watergate que albergaba la sede del partido demócrata eso que fue una casualidad cayó en manos de dos periodistas Burgueri Berstein del Washington Post que bueno empezaron una investigación y empezaron a tirar de hilo empezaron a tirar del hilo empezaron a tirar de hilo bien es cierto que ayudados por un garganta profunda que era Feld que era nada más y nada menos que el número dos del FBI y descubrieron que era el espionaje al que estaban sometiendo el partido republicano al partido demócrata pasaron dos años Nixon consiguió ganar las elecciones es decir que consiguió su objetivo con ese espionaje y con esto y una vez que ganó las elecciones aparecieron nuevos datos y en esos nuevos datos se descubrió alguien dijo que efectivamente que Nixon había dado las órdenes y que había unas grabaciones en la en la Casa Blanca con sus colaboradores que se grababan esas reuniones y que ahí se demostraba Nixon dijo eso es mi vida privada que es lo que se suele decir siempre y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que nada de lo que pasaba en la Casa Blanca pertenecía a la vida privada del presidente tuvo que entregar las cintas y una semana después dimitió paréntesis diciendo que es vida privada lo que hacen en los ordenadores en los despachos del Palacio de la Moncloa en España y de los ministerios eso les permite que cada vez que hay un cambio de gobierno se lleven los hagan desaparecer y limpien todos los ordenadores en 1985 hubo un caso parecido en España y en esta ocasión tuvo mucho que ver con una persona que todos recordamos la figura de Alfonso Guerra Sí, sí este es un caso ocurrido en España a raíz del año 85 a raíz de unas elecciones generales y que del cual voy a dar absolutamente detalles porque fue judicializado este caso se inicia por una demanda en la que el momento era Alianza Popular ahora el Partido Popular a la que se sumó posteriormente el Partido Comunista es decir de todas las ideas políticas que presentaron una denuncia contra Alfonso Guerra que era el vicepresidente del gobierno contra José Barrio Nuevo que era el ministro del interior y contra Eduardo Martín Tobal que era el portavoz socialista en el congreso bueno el juez Vázquezón Rubia empezó a investigar y bueno y se encontró con fue a a una sede de los servicios de información de la policía que estaba cerca de la Puerta del Sol y encontró una información muy curiosa por ejemplo que parece ser que Alfonso Guerra tenía por ejemplo un discurso de Fraga antes de que lo pronunciara imaginaros lo que puede ser eso saber lo que va a decir tu enemigo del enemigo electoral del enemigo electoral bueno eso podía ser lo que lo que os podríamos imaginar y tenían listas ahí es como perdona como si ahora trasladado a la actualidad trasladado al año 2011 al 20D yo que sé Pedro Sánchez tiene el discurso Pablo Iglesias efectivamente pero es que había más cosas tenían las listas electorales que iban a presentar los otros partidos tenían cuál podía ser su preferencia para los pactos electorales y tenían documentos de estrategia política esto según el juez llegó a la conclusión de que en realidad esto era una operación de algunos miembros de la policía pero que no lo habían hecho ellos sino que habían tenido topos entre esos topos había uno que no se identificó al que llamaban con el alias de abeja me imagino que pero se identificaron a uno de esos topos que era nada más y nada menos que el encargado de las fotocopias un auxiliar administrativo en la sede del Partido Popular claro fijaros fantástico documento que le encargan que haga fotocopias y hace una fotocopia además y esa fotocopia es la que pasaba pero no solamente estaban ellos el juez encontró también por ejemplo fotografías nada más y nada menos que de Enrique Tierno Galván el alcalde de Madrid socialista en el cual estaban marcados con circulitos él había ido a alguna manifestación y las personas que estaban a su alrededor estaban marcados con circulitos pero este caso concluye con una de esas frases que han pasado a la historia al aparecer imputados estos altos cargos el caso pasó al Tribunal Supremo y allí hubo una sentencia que bueno que puso fin al caso con una frase de un magistrado que decía textualmente no hay indicios ni los habrá en lo sucesivo con lo cual todas estas personas quedan libres de toda culpa una cosa es que no hubiera indicios pero como supo el juez el magistrado que no los iba a ver en lo sucesivo bueno pues a lo mejor porque no tenían ningún interés de meter en espionaje político y acusar nada más y nada menos que a un vicepresidente del gobierno y a un ministro del interior el modo superandi para por ejemplo los tiempos de ahora en 2015 fíjate que has dicho que era un auxiliar haciendo fotocopias ahora con las redes que hay con la informática en un pendrive incluso hasta se podría hacer un contacto con un hacker ahora sería todavía incluso mucho más fácil que eso Silvia basta con tener las claves de acceso con que algún trabajador diera sus claves de acceso para que desde fuera con otro ordenador un hacker entrara en los ordenadores donde saben que está almacenada esa información y se la llevará sin necesidad de contratar a ninguna persona dentro incluso aunque no tuvieras la ayuda dentro intentar hacer una penetración porque es verdad que aunque hay ciertas medidas de seguridad no es lo mismo la seguridad que pueda haber en un ministerio al cual presta servicio nada más y nada menos que el centro criptológico nacional que un partido que tiene que preocuparse de su propia seguridad con lo cual digamos que eso es relativamente más sencillo y ya no te digo los grandes partidos los partidos pequeños que tienen menos en teoría menos medios para esas cosas pues son más fácilmente violables sus ordenadores el presidente francés François Mitterrand sabía muchísimo de espionaje la verdad es que lo utilizó mucho y lo utilizó también en campaña electoral este fue un caso todavía todavía sabía y utilizó mucho sí pero este fue todavía peor Bruno porque Mitterrand ganó las primeras elecciones presidenciales en 1981 y a partir de ese momento se preparó para ganar las siguientes en el 88 ¿qué hizo? este montó una célula del Elisio para espiar a todo el mundo y además evitar que sus contrincantes electorales tuvieran acceso a una información suya personal que tenían que le daba unas ciertas debilidades ¿cuáles eran esas debilidades? bueno pues que él llevaba una doble vida tenía su familia en casa y sus hijos y luego tenía una segunda mujer con la que mantenía una relación estable y con la cual además tenía una hija Mazarin y no quería que nadie se enterara de esa doble vida y además que tenía un cáncer de próstata si el electorado se enteraba de esa vida privada tan conflictiva y además que tenía un cáncer de próstata era posible que no le votaran pero más aún lo que es la célula del Elysio que él hizo para evitar y para poder ganar las siguientes elecciones cuando ya se acerca el año 88 él prácticamente sólo podía trabajar dos horas al día imaginaros no habría ganado las elecciones bueno pues es que esta célula del Elysio que intervino más de mil teléfonos entre ellos el del director del diario Le Monde o el de la actriz Carol Buquet que nunca se ha sabido muy bien por qué se lo intervinieron pues cuando ya ganó las elecciones se acabó la célula del Elysio porque ya había cumplido su objetivo es decir gastó millones y millones de dinero única y exclusivamente para poder seguir en el poder y otro personaje muy siniestro no poco siniestro es Silvio Berlusconi espió y también fue espiado en su momento también en campaña electoral efectivamente en la campaña electoral de 1994 a la que se presentaba Berlusconi ahí el SISD el servicio secreto fíjate que las versiones de aquel acontecimiento señalan incluso al propio servicio secreto como que fue el que tuvo la iniciativa de investigar a través de las matrículas de los vehículos de las personas que acudían a las sedes para tratar de saber con qué tipo de personas se relacionaban Fuerza Italia que era el partido de Silvio Berlusconi y otro partido la Alianza Nacional que luego resultaron ser los los ganadores ahí nos enteramos de este caso porque bueno hubo 16 agentes que tuvieron un un ataque de ética y dijeron que es para que ese tipo de trabajos ellos no los hacían porque no les pagaban para ello y los 16 fueron expulsados alegando incompetencia profesional obviamente el tema se conoció y se lanzó al ataque completamente ¿no? Otro caso y saltamos de continente no cruzamos el Atlántico nos vamos a Sudamérica porque todavía oímos hablar de una historia muy extraña se vio implicado en Perú Pérez de Cuellar Sí, sí, sí bueno es muy conocido que durante el año desde el año 1990 hasta el año 2000 lo hemos contado en La Rosa en algunas ocasiones el presidente Alberto Fujimori convirtió el país en un micrófono oculto andante que los colocó en todos los despachos y que bueno se dedicó a espiar a todo el mundo pero básicamente también a su enemigo político a través de quién de su mano derecha el jefe de los servicios secretos Vladimiro Montesinos aparte de espiar a todos los políticos de otros partidos Montesinos fantástico y en ninguna limpia además Vladimiro Montesinos recuerdo te recuerdo que se supo posteriormente en investigaciones que estuvo cobrando dinero de la CIA es decir supuestamente eran fondos para la lucha contra el narcotráfico pero que él se embolsaba seguramente con conocimiento de la CIA pero bueno el hecho es que Montesinos lo que hacía es que no solamente espiaba a sus enemigos sino que además les ofrecía dinero grababa el momento en que les estaba dando el dinero para que así le hicieran cualquier cosa sin embargo en 1995 a Fujimori se le presentó un candidato que le podía quitar el poder que era nada más y nada menos que Javier Pérez de Cuellar que había sido secretario general de la ONU y bueno aquí corría peligro nuevamente su victoria electoral bueno pues desde el 15 de octubre del 95 al 15 de agosto de ese mismo año le intervinieron al menos el teléfono familiar y le grabaron más de mil conversaciones bueno hasta ¿qué quiere decir esto? que no hacía falta los discursos él hablaba con todo el mundo contaba lo que iba a hacer cuál era su estrategia y por lo tanto Fujimori podía conocer los discursos los movimientos quienes eran su gente de confianza cada cosa que iba a hacer la conocía antes de que la hiciera y por lo tanto la podían contraprogramar que es al final lo más básico que hay en cualquier guerra obviamente Pérez de Cuellar perdió las elecciones que era el objetivo hay muchos comentarios en Twitter a propósito de todo lo que estamos diciendo de lo que has dicho también de Afganistán sobre esta última por ejemplo Pedro Ruiz con Almadilla Rosa Vientos dice que el espionaje es la acción política es lo mismo que decir que la acción política es espionaje y muchos otros comentarios recuerdan el Watergate portero infiltrado muchos de nuestros oyentes están opinando sobre lo que se está diciendo y algunos señalan algo que es realidad y es que si quieres enterarte de lo que hace tu enemigo intenta buscar cuáles son sus amigos e intenta buscar las debilidades sus amigos o quienes están cerca por ejemplo quienes se protegen quienes se conducen quienes están más o menos sabiendo lo que está haciendo el enemigo el contrincante político Sí vamos a ver eso es absolutamente indispensable hay veces que los mecanismos de obtener información es una cosa de lo más sencilla que hay y voy a poner un caso que en su día dio en algún momento en la vida española también en otros países pero también en la vida española ha producido problemas y es el tema de los escoltas los escoltas están obligados a dar información de qué es lo que hacen a lo largo del servicio que están prestando a una autoridad eso debería ser simplemente un trabajo de lo más normal sin embargo en algunos momentos esos escoltas han sido presionados ya hace tiempo para que facilitaran información más detallada de las acciones de su defendido de su protegido entonces bueno pues eso es una forma de obtener información así de de simple por eso ha habido mucha gente que no ha querido tener un escolta porque no se fiaba de quienes eran los que les mandaban es decir que a veces tener información de la gente por desgracia por suerte es más fácil de lo que parece ¿y normalmente qué les dan a cambio si ellos cogen y espían? ¿a los escoltas? sí no 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 quiero decir los escoltas son cada vez más son personas absolutamente íntegras que hacen su trabajo y punto redondo pero si tienen que dar un parte de movimientos si tienen que explicar un poco dónde han estado y por qué y por qué han hecho eso es parte de su trabajo pero si ya tienen que empezar a informar de con quién se han reunido tienen que intentar escuchar las cosas pues entonces pues digamos que a partir de ahí ellos mismos están violando la ley y les puede costar caro el trabajo y por último Fernando ¿existe el chantaje a otros políticos con las informaciones que se hayan obtenido gracias a este tipo de espionaje? sin duda la historia demuestra que muchas veces estas informaciones lo que se hacen es que se guardan para tratar de obtener directamente cosas de esos políticos yo quiero poner un ejemplo histórico para que no haya ninguna duda de que esto es real en España hay una democracia porque el parlamento heredado del franquismo votó contra sí mismo y eso que estaba lleno de gente favorables a Franco y votó por su disolución y esto se hizo entre otras cosas porque el servicio secreto tenía dosieres de unos cuantos que eran reticentes a ese apoyo y les esgrimieron la información de la cual disponían para que se dejaran de hacer tonterías o hicieran caso a lo que les estaban diciendo esto es un lavado de cerebro es decir hay determinadas personas que llevan una vida social una vida distinta ya se sabe por ejemplo y se ha dado el dato de uno de los terroristas que ayer falleció y era un francés que tenía antecedentes penales es decir que había participado en robos aparte de ser sospechoso de yihadismo es curioso porque este retrato robot se sigue repitiendo una y otra vez es gente que viene de la delincuencia es gente que viene de la droga es gente que vive alocadamente su vida personal y de repente se produce un cambio radical y ese cambio radical es que abandonan entre comillas todos sus vicios y se convierten en terroristas es por eso por lo que una de las medidas que parece ser que está dando resultado en España ha sido aplicar en las cárceles una cierta dispersión para evitar que esos reclutadores que estaban en la cárcel y que buscaban gente joven gente de este perfil y que les llevaban primero al islamismo para después llevarle al radicalismo inmediatamente evitar que eso se produjera en las chicas también está pasando mucho están intentando captar muchísimas mujeres y además niñas cada vez más es como que el caldo de cultivo en ese perfil de personas que están intentando un poco moldear su personalidad es donde tienen esa opción a coger y engancharles para pues lo que tú comentabas lavarles un poco el cerebro y decirles que ese es el camino que tienen que elegir pero básicamente los chicos son los que cometen los atentados y las chicas son las que sirven para acostarse con los guerrilleros es pura prostitución desde luego que sí Fernando has mencionado y has hablado de uno de los una de las personas que ha atentado uno de los terroristas que hay que parecer ha sido identificado sus huellas dactilares en Bataclan ha mostrado un poquito lo que puede ser su perfil era una persona que era un delincuente común que se había radicalizado y que estaba fichado por los servicios de inteligencia una vez más tenemos el fallo de los servicios de inteligencia que no fueron capaces de identificar las intenciones de este de este hombre de este terrorista que había sido detenido en varias ocasiones y que estaba en los ficheros y sin embargo ha tentado y ha provocado la muerte efectivamente esa es una de las preguntas que más he leído el día de hoy que me han hecho los oyentes de La Rosa vamos a ver en Francia Francia es un país que tiene un número tremendo de sospechosos de yihadismo según parece ahora mismo se han dado cifras como la de tres mil sospechosos a los que habría que sumar los 500 que se establecen más o menos que podrían ser los franceses que ya están empuñando armas a favor del estado islámico de Al Qaeda en Siria en Irak en Libia realmente realmente es prácticamente imposible poder controlar a estos tres mil sospechosos en Francia porque habría que tener todo un equipo de seguimiento y eso supondría tener entre seis o siete personas por cada uno con lo cual se necesitaría solamente unos yo que sé veinte mil agentes siguiéndoles absolutamente a todas partes no es posible la seguridad al cien por cien no es posible el asunto sobre todo teniendo en cuenta que estas personas que atenten supuestamente vivan en el país pero este atentado que es un atentado completamente distinto y extraño tendrán que pasar semanas para que nos enteremos si demuestra o abre la posibilidad de que los terroristas vengan de un segundo país si eso se produce si esos terroristas aparecen y no son seguidos no son localizados entonces el tema se complica muchísimo más en España el número de sospechosos es considerablemente más reducido y sin embargo llevamos mucho más tiempo que los franceses empeñados en esa batalla de hecho por ejemplo en la semana pasada se reconoció que los tres detenidos que se habían producido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ya estaban en disposición de cometer digamos con cierta celeridad ese un atentado es decir que podían tener acceso a armas que podían estar dispuestos a elaborar una acción coordinada para cometer atentados sin embargo ¿qué es lo que ha pasado de alguna forma en España? en España este año ya ha habido 37 golpes contra el terrorismo y la amistad hay 67 detenidos que podrían llegar casi hacia los 100 contando los que se han detenido fuera de España pero que el seguimiento era por parte de la policía y del CNI junto a esto hay algo que dicen todos los directores de los servicios de inteligencia algo que dicen todos los que están en el mundo del espionaje y es que es absolutamente imposible poder controlar no solamente a los que ya están fichados sino aquellos otros que como hemos dicho antes a lo mejor hoy están delinquiendo y están muy lejos de las ideas yihadistas pero que en dos o en tres meses son capaces de cambiar de ideas de que les pongas una metralleta que son capaces sino de unas bombas y de inmolarse eso es absolutamente peligroso y no existe el 100% de seguridad nunca me imagino que además de los agentes que tenga el CNI y que hagan un seguimiento de los que son supuestamente ya sospechosos intentarán también tener gente infiltrada para que les pueda ir dando información de los que ellos creen un poco más radicales o que se está radicalizando básicamente en el tema en el tema yihadista más que la infiltración que se da también lo que hay es el uso de fuentes es decir básicamente cuando el CNI pasó de tener hace 10 años 2.200 agentes a tener ahora 3.500 una gran parte de ese fichaje igual que en la policía por cierto que también está haciendo una gran labor en ese tema una gran parte de la gente lo que hace a lo que se dedica es a captación de fuentes es decir a moverse en el mundo del islamismo no buscando a los musulmanes sino buscando a esos que se han radicalizado y a tratar de que sean ellos los que informen de qué es lo que se está haciendo la verdad es que los éxitos en España hasta ahora han dado muy buen resultado sin embargo en Francia donde se han producido diversos atentados en los últimos años pues la verdad es que el tema ya te digo es muy complicado también porque los musulmanes que hay en España básicamente son o inmensa en la inmensa mayoría son de primera generación sin embargo curiosamente en Francia ya hay una segunda generación que son franceses que han nacido en Francia y que lo que pasa es que se han dedicado a una parte de ellos a la delincuencia y que están con problemas económicos que malviven y entonces son más fácilmente captables hay muchos comentarios ya y os invitamos a ello con Almadilla Rosa Vientos en Twitter Juan Carlos Castro dice que esta es una guerra consecuencia de las anteriores Afganistán Irak Ana Díaz a propósito del perfil de las personas captadas dice que el perfil es laxo porque hay licenciados y hay excluidos que hay de los dos tipos de personas nos señala Pedro Ángel dice que si acabamos con el hambre se acabará con 90% del terrorismo la lectura que hace lo que sí que es cierto y eso es innegable es que los occidentales lo que se entiende por tal como si en occidente no hubiera islámicos como si en occidente no hubiera muchísima gente que ha venido del norte de África y de Oriente Medio y de otros lugares pero bueno independientemente de esto en la situación geoestratégica que hay en el mundo el ISIS gran parte del ISIS y de los guerrilleros que están en el ISIS son una creación de los países occidentales porque en su momento interesaba apoyarlos ahora esa bestia que se creó se ha vuelto en contra de países como Estados Unidos como Francia se ha vuelto también en contra de países como España como Turquía lo hemos visto y lo estamos viendo pero no se puede negar esa realidad parte del ISIS o el ISIS fue un producto de Occidente un producto de las guerras e incluso recibieron financiación por parte de los países teóricamente víctimas de esta situación bueno yo yo sí creo que digamos que Occidente como tal entendido como tal no tenemos ninguna responsabilidad en eso porque los ciudadanos no estamos en ese tipo de juego otra cosa bien distinta es que algunos servicios de inteligencia como hemos contado aquí a lo largo de ya de mucho tiempo para servir a sus propios intereses que momentáneos es decir intereses a corto plazo se dedicaran a formar y a financiar a determinados grupos terroristas que servían en ese momento a los intereses de Occidente ¿qué es lo que ha pasado? pues que ha pasado que por ejemplo en el caso de Siria o en otros casos anteriores la CIA Turquía con dinero de Arabia Saudí apoyaban y formaban y formaron a determinados grupos terroristas estos grupos terroristas que servían a unos intereses en determinados momentos cambiaron de sus intereses y empezaron a luchar básicamente contra los que les habían formado que era Estados Unidos y es verdad que en ese origen del ISIS hay sin ninguna duda la presencia repito de de la CIA de de Turquía y como se ha dicho y ya se ha demostrado dinero de Arabia Saudí otra cosa es que eso nos lleve a considerar que nosotros somos responsables del ISIS que no es absolutamente esas cosas que se dicen nosotros no tenemos nada que ver otra cosa es que se cometieran como efectivamente reconoció Hillary Clinton que fue secretaria de Estado de Estados Unidos no tenemos nada que ver otra cosa es que se cometieran como efectivamente reconoció Hillary Clinton que fue secretaria de Estado de Estados Unidos hace un año yo creo hace no muchos meses reconoció que la política llevada a cabo en Estados Unidos de apoyar a determinados grupos no había dado resultado y Hillary Clinton se refería precisamente a estas a estas acciones y a estos apoyos prestados puntualmente ya se ha descubierto parte de esas armas son las mismas que se utilizaron en el atentado contra el metro en Londres en el año 2005 fíjate han pasado 10 años y esas armas son las mismas y esas armas que ya generaron mucha discusión entonces son las mismas y esos explosivos son parecidos a los que se utilizaron entonces lo que está claro es que este atentado da un paso más y sorprendente con respecto a lo que estábamos acostumbrados es decir este comando es un comando que actúa coordinadamente es un comando que parece ser que una parte de los miembros vienen de fuera y que tenían informadores en París que conocían el terreno el territorio que se habían distribuido y que sabían exactamente lo que iba a pasar pero es que dan un paso más en esa preparación de comando que podemos hablar y es que disponían de unas armas que realmente hay que hay que comprarlas y hay que tener accesos efectivamente al mercado negro de las armas ahí es donde están los los traficantes y donde yo estoy seguro que están trabajando los servicios de inteligencia ahora mismo en silencio para tratar de descubrir cómo podían haber conseguido esas armas de guerra es decir no estamos hablando de unas armas de pistolas que se pueden conseguir a lo mejor en cualquier sitio sino de armas de guerra y sin duda ese es uno de los elementos que no nos dicen y porque además no lo pueden decir yo lo entiendo perfectamente que están buscando para que igual que el dinero siempre hay que seguir las huellas del dinero para llegar a los delincuentes hay que seguir también las huellas de las armas para para ver cómo lo han podido hacer se ha estado hablando mucho durante todo el día de una respuesta única de la Unión Europea como que parece que en determinadas circunstancias pues cada país termina decidiendo sus cosas una de las consecuencias ha sido que Polonia ha cerrado sus fronteras a los refugiados por ahí mal vamos ¿tú piensas que algún otro país europeo puede tomar una determinación tan drástica? Bueno es que una cosa es el tema de los de los emigrantes que están viniendo y otro tema completamente distinto es el tema de los atentados no tiene absolutamente nada que ver otra cosa es que entre los recuerdo que hay más de dos millones de personas que han salido de de Siria que entre esas personas se haya se puedan colar alguno es algo absolutamente normal pero lo que no hay es una estrategia porque no tiene además mucho sentido lo que está claro es que los terroristas del ISIS tienen bastante facilidad para volver digamos a sus países si no han sido identificados es decir en España ha habido muchas detenciones incluso de españoles que habían estado luchando con el ISIS y que fueron detenidos en Turquía sin nada más volver digamos de esos combates y para descubrir lo que hemos dicho a ver quién puede encontrar qué servicio de inteligencia puede encontrar a los traficantes que les vendieron las armas porque aquí no solamente es el problema del atentado de ayer el problema es que se muestra que por primera vez hay la sospecha en que si ya si han podido crear una base en Europa por lo tanto estaríamos hablando no solamente de ocho terroristas sino estaríamos hablando de muchos más terroristas que podrían estar preparando otros atentados que además los podrían estar haciendo con con armas porque han tenido acceso a armas tienen la capacidad esta gente algunos de ellos está claro que tenían formación militar que la habían adquirido en Siria o en Irak y por lo tanto no estamos hablando de gente alocada sino de gente muy preparada y este es el problema están muy preparados hoy leía que utilizaban la playstation 4 para comunicarse es decir que hay sistemas de comunicación que hasta que no se conocen son más seguros es decir que tienen la tecnología tienen los medios tienen las personas y realmente pintan bastos más invitados esta noche en la rosa de los vientos hace tan solo unas semanas hablábamos con él sobre su más reciente libro Boko Haram el delirio del califato en África así se titulada con Jesús Ab Núñez uno de los mejores y más ecuanimes analistas de este problema del terrorismo islámico director del instituto de estudios y acción humanitaria muy buenas noches Jesús hola buenas noches no es contradictorio hablar de guerra y hablar de democracia a la vez no crees que estamos yendo demasiado lejos en las valoraciones si básicamente porque se están manejando conceptos que yo creo que no son en este caso los adecuados como ha hecho el presidente holande en términos de guerra tiene una significación muy clara puesto que implica el protagonismo de los medios militares a responder a una amenaza que por su naturaleza no puede ser derrotada por medios militares ahí está Afganistán ahí está Irak ahí está Libia ahí está ahora mismo ese califato delirante de Daesh en parte del territorio sirio e Irak para mostrar que por muchos medios militares que se pongan en juego no se puede destruir una amenaza que hunde sus raíces en carencias estructurales de derechos humanos de estados de derecho de democracia etcétera y por lo tanto si no se articulan otras medidas lo único que se puede conseguir como mucho es ganar algo de tiempo pero en ningún caso destruir a esa amenaza yihadista ¿Puede incrementarse tras este atentado y su repercusión los sentimientos en antidio al refugio la islamofobia el derecho o el sentimiento de venganza? Desde luego es uno de los temas que más debería preocuparnos lo estamos viendo directamente en Francia es difícil no imaginar que el Frente Nacional en Francia va a utilizar lo ocurrido ayer para incrementar su cuota electoral y que por lo tanto juegue con la islamofobia que de hecho ya estaba muy presente ahora mismo en Francia y en otros países y si ya solo añadimos reacciones que ha habido de inmediato por parte por ejemplo de ministro de Exteriores polaco ligando lo ocurrido en París a la crisis de los refugiados planteando que Schengen tiene que ser destruido cuando es uno de los rasgos fundamentales esa libertad de movimientos en el marco de la Unión Europea evidentemente todo eso nos hace pensar en escenarios más preocupantes muy a corto plazo Da la sensación de que lo peor de lo que proponen ellos de lo que propone el ISIS se ha manifestado en París pero no estamos respondiendo con lo mejor de Occidente sino con la parte mala con lo peor también de Occidente parece que lo peor de un sistema se enfrenta a lo peor del otro sistema Desde luego porque hay que contar además con que somos corresponsables con lo que ocurre en esos escenarios no podemos evitarlo por mucho que la responsabilidad principal de lo que ha ocurrido en París sea obviamente de los ejecutores de los atentados por mucho que también haya responsabilidad de los gobiernos de esos países de Oriente Próximo Oriente Medio Norte de África que no atienden a las necesidades de su propia población hay que recordar que las experiencias de Occidente tanto en la época si nos remitimos muy atrás colonial como después en las últimas décadas apoyando regímenes políticos claramente insatisfatorios y fracasados corruptos además y represivos nos lleva a estas consecuencias por lo tanto o corregimos el rumbo o empezamos a pensar en serio que la estabilidad de esos países no puede pasar por la represión y el empleo de medios violentos sino por intentar fomentar su desarrollo y en eso tenemos mucho que aportar la Unión Europea o después tendremos que atornarnos a las consecuencias de tener una vecindad absolutamente desestabilizada y subdesarrollada luego desgraciadamente hasta ahora todo el capital todos los activos que tiene la Unión Europea para promover desarrollo en su vecindad y para promover seguridad están sin utilizar y por el contrario lo que se está buscando es incrementar el uso de medios militares para implicarse en aventuras o mejor dicho en desventuras de las que luego acabamos sufriendo las consecuencias hay que darse cuenta de que las causas estructurales que alimentan el caldo de cultivo del terrorismo tienen que ser atendidas con estrategias de tipo social político y económico que tratan de eliminar esas desigualdades brutales que hay entre el norte y el sur del Mediterráneo que tratan de integrar a los que ya están entre nosotros pero tienen identidad musulmana en general puesto que es eso precisamente el elemento fundamental que les lleva a esos individuos a pensar que su discriminación su marginación no solo en términos económicos no estamos hablando solo de pobreza les hace creer como digo que solamente la violencia puede remediar sus problemas y su situación luego claro que tiene que haber estrategia militar claro que hay que llegados al punto que hemos llegado hay que intentar descabezar a Daesh y eliminar la amenaza que representa también con la utilización de medios militares pero si no va acompañada de esas otras estrategias como digo de largo plazo que piensen en educación que piensen en eliminación de brechas de desigualdad que piensen en eliminación de dobles varas de medida a nivel internacional nos quedaremos cortos y por lo tanto lo único en el mejor de los casos que lograríamos sería ganar algo de tiempo hasta que vuelva otra vez a recrearse esa misma amenaza bajo otro nombre y en otro escenario de estas regiones Por último Jesús como analista supongo que te habrán hecho la pregunta en muchas ocasiones pero también queremos saber tu opinión diferencia algo a Daesh o a ISIS o como le queramos llamar de lo que era era o es Al Qaeda Efectivamente era o es puesto que Al Qaeda no podemos darla por desaparecido Al Qaeda desgraciadamente sigue estando muy activa aunque se haya debilitado su núcleo central localizado a caballo entre Afganistán y Pakistán Recordemos que Al Qaeda en el Magreb islámico o Al Qaeda en la península arábiga son franquicias de esa red terrorista muy activas y que en todo caso Daesh no deja de ser la evolución de Al Qaeda en Irak por lo tanto hace una década lo entendíamos como la franquicia de esa red en Irak y hoy con ese nombre también de Estado Islámico lo encontramos ya en una dinámica de competencia por el liderazgo del yihadismo global entre si lo queremos poner con nombres entre Imán el-Sawahiri el líder de Al Qaeda y Abu Bakr el-Baghdadi el líder de Daesh una de los matices o diferencias que hasta ahora teníamos más o menos claro es que mientras que Al Qaeda se estaba concentrando cada vez más en el llamado enemigo lejano es decir golpear en occidente incluyendo a ser posible en Estados Unidos mientras que renunciaba al control de territorio Daesh está por un lado controlando territorio ese califato declarado en junio del pasado año y por otro lado ahora ampliando su radioacción no solamente el de su núcleo central sino de alguna de sus franquicias para golpear en el enemigo lejano y ahí están por lo tanto los ataques de París también por otro lado vemos como aprovecha cada vez de forma más profesional con sus medios de comunicación su capacidad para difundir las atrocidades que comete y también para conseguir captar a individuos que se van radicalizando y que acaban siendo en muchos casos los ejecutores de acciones como estas en las que no es necesario que haya una orden efectiva ejecutiva desde ningún núcleo central sino que se trata de ir generando y difundiendo una ideología yihadista que lleva a otros individuos a actuar prácticamente como lobos solitarios o como pequeñas células que puedan batir objetivos en cualquier escenario no solamente en esos países donde está localizado Daesh y en esa hemeroteca uno puede tener entrevistas por ejemplo al expresidente español hace muchísimos años Felipe González hablando de Saddam Hussein diciendo que era pues la esperanza laica del mundo musulmán del mundo árabe o Ronald Reagan hablando equiparando a los hombres que tenía delante con los padres fundadores de los Estados Unidos y esos hombres que tenía delante eran los talibanes o recientemente tú nos comentabas Fernando como la ONU reconocía la lucha por los derechos humanos de Arabia Saudí y Arabia Saudí es uno de los financiadores del ISIS alguna responsabilidad tendrán en esto también y esa solución militar por ejemplo la está llevando a cabo Rusia ya sabemos las consecuencias más muertes más inmigrantes esa solución militar se lleva lo que no podemos y practicando durante muchísimo tiempo pero lo que no podemos es permitir que alguien que son esos salvajes siguen ahí España es vulnerable y Europa es vulnerable pueden ocurrir atentados no hay solución de evitarlos todos el atentado en España no se ha producido porque se está haciendo muy buen trabajo pero ojo no nos tenemos que olvidar que Francia lleva haciendo muchas guerras y participando en muchas guerras parece que esto les excusa en cierto modo lo de Mali es responsabilidad de ellos parte de lo de Libia también es responsabilidad de ellos claro ellos tienen su responsabilidad en esta locura del mundo también Francia ha participado y ha participado bastante eso es sumergirme en el apasionante el libro del gran periodista Antonio Fernández que se llama Puyol y Puch que desvela un mundo de corrupciones insólitas una parte de ellas van referidas al espionaje y lo que hoy os voy a relatar es sobre el CSICAT el centro de seguridad de la información dentro de la estructura de espionaje que Artur Mas montó para defender su Cataluña independiente el CSICAT era un organismo clave pues controlaba los sistemas informáticos con una potente infraestructura ya en el año 2012 conocimos gracias a la filtración de Anonymous que se estaban dedicando a controlar a los líderes antisistema que manejaban a los grupos ocupas de Barcelona por entonces no tenían todavía la aplicación Cerberus que implantada en un móvil podía monitorizarlo a distancia sin que su dueño lo supiese de ese modo se podía convertir el teléfono en un micrófono de ambiente o en una cámara de vídeo también daba acceso a todas las comunicaciones de su propietario y podía servir para entrar en sus cuentas de correo o en sus carpetas el objetivo era colocarlo en los móviles de determinados policías autonómicos o en el de los activistas detenidos tiempo después la noticia fue filtrada y Felipe Puig el máximo responsable lo negó todo a pesar de que ya se habían pagado 30.000 euros un informe interno posterior alababa las prestaciones de Cerberus la aplicación estaría oculta no podría eliminarse una vez instalada aunque el móvil fuera reseteado y sería indetectable para el usuario esto existe a finales de febrero de 2012 CIU pidió en el congreso que los Mossos de Escuadra pudiesen acceder a bases de datos de la policía guardia civil e interpol como por ejemplo las bases del DNI se les negó bueno pues el 1 de junio el CSICAT recibió una petición para que consiguieran entrar extraoficialmente atención en 34 bases de datos como la citada del DNI o la seguridad social el catastro o la de extranjería esta entidad oscura sería el núcleo de lo que el gobierno catalán pretendía crear la Agencia Nacional de Seguridad Catalana vamos el CNI catalán se estableció el plan 306 agentes presupuesto de 28 millones de euros y hasta una sede cercana al centro comercial el maquinista a quienes pensaban pedir ayuda para formarlo ese centro atención al Mossad israelí filtrada la información Puch también lo negó solo cuando los papeles de la entidad oscura de la que hablamos fueron conocidos y ante la gravedad del caso los continuos desmentidos no se sostuvieron y el presidente más obligó a Puch a reconocerlo casi todo pues buscó culpables dejos de él donde parecía que no lo sabía ahora se acercan las elecciones del 27S y los independentistas hablan de crear una estructura gubernamental propia al margen del estado bueno es saber Bruno que antes que cualquier otro organismo ¿cuál fue el que pretendían crear el primero de todos? su propio CNI y llevan tiempo ya queriéndolo hacer sí, sí, sí pero antes de crear cualquier organismo lo primero los espías no los espías sí y